A ver, yo es que si, mira, si viendo lo que hay ahora mismo, si tuviera que tocar solo una carta o solo un mazo, yo tocaría en clerical, la que te pone el escudo tres turnos. ¿A esa? Eso no. ¿Es un sexuelo? ¿No le pondría a Juana alguna condición para que, aparte de jugar dos cartas o algo así? A ver, yo, lo que hay que hacer es dormir al Skullfane, por el amor de Dios, duérmanlo, si quiere tocar a Juana, no lo sé, porque para mí es más problemático Skullfane. Ey, mirad este mazo, vamos a mirar los mazos que están presentando, porque hay muchos cambios con lo que teníamos antes. Este tiene el perro que transforma cosas, tiene a Cerberus la de funerales, tiene la Cerberus nueva. Ay, Dios mío. Esta Macedonia, a ver, es una respuesta a otras cosas, porque el tema de transformar y tal y cual, está ahí por algo, pero no sé yo si vamos a verla aplicado este mazo. Es raro, de pelotas. Es corta. Ha metido un poquito de pasar counter, ¿no? Con el perro y... Que quito para meter la Cerberus. Ah, el Váquerus. Bueno, está, un poco igual. ¿Y para esto? Bueno, está. Esto lo pasan rápido, es verdad. Esto no es West. Ah, es verdad. El Vengeance está normal. Vale, creo que ahí voy a molestar menos a la hora de ver. Te iba a decir, poner dos Nipper no hace que tenga menos, pero... Duplicamos la capacidad de que salte el antiridimo de la gente. Ahí no molesta y mete tres. Mete cinco cámaras ahí. Bueno, este mazo sí que no tiene muchos cambios. No, este es el mazo de venganza, así ya está. Bueno, estaría el uno o dos, este era el principio del todo, pero no creo que sea tan importante. Ha quitado la escuela para meter eso. Bueno, a ver, la demonio esta de uno sí es raro. No la había visto, recién la vi. Esa sí que es rarita. A ver, ha quitado la escuela para meter eso. Así que tiene mejorarle. Y creo que no está mal eso. Es que eso ya dije. Para mí tiran aleatorio para armar los decks. Es muy posible, sí. A ver, el de venganza puedes hacerlo prácticamente. Este bicho es muy bueno. Este bicho es muy bueno. Sí. Sobre todo cuando puedes evolucionarlo, que te entre el otro también evolucionado, es una burrada. Porque tienes un 4-3 con asalto o un gato que evoluciona otra vez y mata a otro bicho porque es un gato. Y de por sí esto es un 4-4. En early el gato es muy bueno. Y en este meta más porque hay cosas como a Metatron, Freya, se los come de una. Sí. Es como un 1-2 que pete 3-4 de daño. Y piensa que también tienes una jugada muy barata con Borges. De que si has metido venganza, puedes hacer por coste 5, puedes hacer este más el tigre con Borges y te pegas de 8 a la cara. Porque Borges le estaría dando salto a este que es un 4-4. Y es algo bastante respetable. Borges es que ten en cuenta que en este mazo, más que para ponerte venganza, lo utilizarás prácticamente siempre para darle asalto a algo que pegue muy duro a la cara, que no tenga asalto ya por sí mismo. Igual en este meta depende contra quién se puede. Más que se puede, a veces, muchas veces, tenés. Es necesario, ¿no? Es como el tema. Si no te roba... Es que tener un activador solo. El único activador. También tiene la capacidad de protegerte contra algunos mazos, pero tampoco es que sea la gran cosa. Por ejemplo, puedes mitigar un daño de un Grimir y cosas así, pero no es tan... no tiene tanto peso defensivo. Contra Evo Portal, por ejemplo, es muy bueno. Sí, contra Evo Portal, por eso digo que solo es Grimir. Tiene que meter como 20 cosas de daño, que es lo que te tienen que hacer normalmente. Y este mazo sí que no cambia nada. El deck del Vendehumo. ¿Sabes con quién lo comparamos? Estuvimos hablando con lo de Revelation. Lo comparamos con el Evo Blood, aquel que era malísimo, ¿se acuerdan? Ese. Que era la... ¿Cómo se llamaba? La coste 6 esa. Es verdad, tío. La única carta buena. Esto era más o menos lo mismo. Tiene un par de cartas buenas porque el Shin y Alicia y cosas son buenas cartas de Evo. Alicia sobre todo. Sí. Pero después son... Que es una mierda. Lento, tiene que ser 10. ¡10, Evo! ¡10! ¡10! Tiene que ser 9. Lo peor es que llega. Tiene que ser 9. No ganas luego. El problema es que ya ganas. Bueno, si tienes razón, tienes que ser 9. Tienes razón, tienes que ser 9. A ver. Sí que ganas, pero tienes que llegar a turno 9 a lo mejor para hacerlo todo. No es como los otros mazos que a partir de turno 7 ya estás ganando. Este tienes que llegar a más allá. Para eso tienes ascuraciones. 20 combinaciones de dos cartas. Me parecen muy mal. Te tienen que salir los casting al principio. Se vio el domingo luego de la Pro League. Se vieron los datos. Evo Portal tenía todo en rojo. Menos contra Ghost siendo primero, creo. Todo en rojo. Todo en rojo. Contra Manaria. Bueno, y el Mirro más, obviamente. Y siendo primero. O sea, solamente tenía en verde contra Fantasma siendo primero. Después contra Crystal era todo rojo. Manaria era todo rojo. Contra el otro, el Haven, el OTK, rojo. Pero porque estamos hablando de que tiene que ser turno 7, turno 8. Y este, para asegurarte la victoria, es turno 9. Y en el Mirror era dos tercios de que ganaba el que iba a segundo. Obviamente. Es uno de los pocos matchup que quiere decir segundo. El segundo tiene la capacidad de evolucionar más, de que la Olivia se cargue más cuando está allá. Dejarle un poquito al mazo. Porque es a veces eso que no... Que ha dicho Sai. Lo que ha pasado con los mazos de evolución es menos con el de Nigromante, ¿no? A ver, este mazo, fíjate. Las tres primeras cartas que vemos en la lista son cartas sustituibles por cosas mejores. Porque el de espinaria sirve para el perro. Y el perro sirve por espinaria. La 1-1 esa que pone maravilletas es porque le da de comer a la de coste 5. Y ya está. No tiene una utilidad por sí misma que digas de... Oh, esta es mucho mejor que cualquier otra cosa. Es sustituible. Y así con otras. Por ejemplo, Freya la tenemos porque queremos encontrar las máquinas. Ya sea el de coste 5. O sea el perro. Entonces, ya estamos viendo que hay tres copias distintas de cartas ahí. Podría haber otra cosa mejor. Y bueno, aquí pasamos con los mazos de BMA. Que, como no, le voy a poner la última carta justo donde estoy yo ahora mismo, otra vez. Quiero pedir perdón. Muy fuerte. Pero BMA lleva el OTK Heibin. Así que tengo que querer que él gane. ¡Wow! Yo dije que cualquiera que lleve ese deck va a ser... Te pone a su favor. El OTK Heibin este también con los Odines. Que he visto cosas muy locas también con los Odines. ¿Ha visto lo de los... Ayer hubo un triple rey. ¿Triple rey? Sí. Triple rey. Fue rey. Rey trade sobre rey. Y después Odín, rey. ¡Qué grande! El tercer rey sobrado porque hacía doble dinero a lo mismo. Pero está, triple rey era mejor. Odín le ayuda bastante al deck. Pasa que... Si hubiera venido antes, cuando Chess estaba ahí rondando, ¿sabes? Acá es que podés jugar manare. Probablemente manare te dé mejor resultado. Si bien esto es menos... No quiero decir aleatorio, pero menos arriesgado. Por decirlo de alguna forma. Es mucho más confiable. Gameplay más directo, ¿no? Gameplay más directo, más simple sobre todo. Que es estampar ocho peones. Tirar rey. Tampoco hay mucha más ciencia. Sí. Y manare ya es más un poco de gestión, ¿no? Después podés decir manare. Tirar el hechizo y matar también. Manare es que tienes que conseguir ciertos recursos pronto y no atascarte por conseguir sus recursos pronto. Este es un mazo en el que cualquier cosa que te toque la vas a poder ir jugando a medida que pasen las cosas. Tienes un montón de generadores de peones. Tienes un montón de robo en el proceso. Tienes una cosa que si te toca en la mano simplemente la tienes en la mano y cuando cumple la condición empieza a bajar su coste. Y quieres tenerla en la mano. Entonces es un mazo mucho más fiable en muchas partidas seguidas, por así decirlo. El de manaria puede que en alguna se te atasque en la importante. Este es difícil que se te atasque. A cambio la recompensa con el de manaria es mucho mayor porque sabes que vas a ganar si o si. ¿Y qué hace ese perro ahí? ¿Qué hace ese perro ahí de coste 4? Esto lo vi. Esto, un NJCG ganó con el perro este. Pero también lleva otra carta rara. No me acuerdo cuál era. Pero no hace daño por la mano. Ah, ¿era en el otro deck llevaba otra cosa rara? No me acuerdo. Pero sé que dije, wow, mirá este, estaba hablando con la Sakura, wow, mirá este loco, no sé qué, no sé cuánto. Después dije, ah, ¿qué fue el que ganó? ¿Qué fue el que ganó? Está bien. No, creo que, ah, llevaba una Juana sola en el cristal. Era eso. Dije, wow, este loco, ¿te imaginas qué fue el que ganó? Y era el que ganó. Una Juana sola. No hace falta imaginar. Pero también lleva un perro. Está ok, supongo. Es más, daño. No es mucho más que eso. Sí, pero es por preludio y por evolución. No, por ejemplo, si lo resucitaras, que no lleva la que resucita y te roba cartas. Obvio, porque es malísima. Yo prefiero el segundo Fallen Shot ahí y ya está. La lista sigue haciendo lo mismo. La lista al final es pegarle a la cara y eso pega a la cara también. Sí. Ah, esta sí te aseguras el robo al principio, pues no tienes necesidad de esas cosas. No, sí, el mazo normal tira muy bien. Porque lo que es mascarada, te empieza a pegar y luego el hechizo, es que es muy buen finisher. Es perfecto el finisher. También es que el Fallen Shot es una carta tex que flipas. Porque, por ejemplo, contra el que generas fantasmas de negromante, no los va a generar porque lo transformas antes de matarlo. Aplausos. Aplaudan. Vamos. No, me niego. Soy muy fan de este deck. Soy muy fan. Extrañaba mucho a Jorge. Probablemente no lo va a mover. Esto te lo banean. Está para que te lo baneen, realmente. ¿Sí? Sí. El deck se caga en Shadow y se caga en Portal. Es el más peligroso. Es el más peligroso. Como lleva el otro, no podés. Es el más peligroso. Tienes cinco cartas en el mazo que inutilizas completamente la gracia de Venganza, de Dimensional, de... No, Venganza te pasa por arriba. ¿Eh? Venganza te pasa por arriba. Bueno. ¿Cómo tanqueas el daño progresivo de Garum? Te mete la Storm, te mete DS, ¿sabes? No, no. Venganza se banea. De hecho, para mí, BMA banea Venganza y el otro le banea a Heaven y se juega en el Mirror. Teniendo el amuleto que resta vida a los atacantes y teniendo el escudo. Si pones el escudo, le jodes la vida entera. Te cuesta cinco, Pepe. Para no hacer nada, porque baja un 2-2. Y antes de los cinco te mete una Garum. Así que no es tan fácil. Y te baja dos. Bien, no te puede tirar dos Garum. Dos Marum, perdón. Te tira una con Evo. Y ya te puede pegar. Que si te tira Marum, te va a tirar Evo igualmente. Así que va a pasar igual. Y parece que tiene mucha cura, pero realmente no. Ven contra Venganza, no quieres jugar. Y de hecho, a ver. Quieres jugar contra Portal y quieres jugar contra Shadow. Entonces no te queda otro que banear. Yo también he estado viendo ahora el mazo este que es como el de Elana. Porque el amuleto este que cada vez que entra un bicho te cura es una estupidez. Y he estado viendo que se está jugando casi la misma cantidad de veces, o al menos contra mí, que este mazo. Cuando juego contra Clirical. Entonces, ¿tú cómo ves esa incorporación de ese mazo? Está viendo eso de que tiene más curaciones y tal y cual. Un sinsentido. Desde que salió. Cuando saque una carta buena, me parece de... Bueno, Juana, es verdad. Ahora lleva Juana. Así que ahora, por lo menos, tiene una carta buena. Mientras tanto, cuando se le vaya la ambush, va a ser todavía peor. Así que jueguen un deck de esto. Aprovechen Skullfane. O esto. ¿Ese mazo hacen algo de buffar o cambiar el estilo del juego? No va a servir. Voy a darle putada. A ver, aquí lo que es estupidísimo en este mazo es la existencia del pollo este. Ok, el pollo con el combo de un real... Sabes que cada vez que lo juegues, vas a pegarle de 4 a la cara. Porque vas a tener 2 subrilen en la mesa. Y es 1pp, 4 de daño. 1pp, 4 de daño. Y la última se salta las defensas que puedas tener con Borgas evolucionada. Este deck podría mejorar. Podría mejorar. Lo que pasa es que tiene varias limitaciones. Que es la gestión de PP en el turno del combo. Porque al final, está muy bonito todo el pájaro. Pero tienes que tener 5pp o menos. Bueno, entonces, si haces un Ariel y después a Ether, te quedan 6 ppps. Entonces tienes que gastar 2. En lo posible, sin usar mesa, porque ya tenés 3 espacios gastados. Si ya tenés un amuleto en mesa, te quedan 4. Si querés jugar, yo qué sé, una Metatron, ya no te queda espacio. Entonces nuevamente guardas un templo para utilizar ese espacio extra. Y que el templo se rompe. Te genera daño y encima te jazas después del pájaro 20 veces. ¿Suele llegar fácil a las 5 evoluciones para el combo, normalmente? Fácil para el combo sí. Temprano no. Temprano es más complicado. O sea, hay veces que vas rapidísimo porque tenés gato y la bailarina en turno 3 y va volando. Pero hay veces que se te estanca mucho, sobre todo si no hay otras lobos y esas cosas. Al final tus cebos salen de cebos manuales. Gato, lobo y bailarina. O sea, no hay más. Tú tienes que evolucionar todo lo que... Tú todo lo que tengas lo tienes que evolucionar. Al fin y al cabo. Al menos el gato es un PP incondicional Evo. Un PP sí, directamente. Porque vas a tener una muleta en mesa. Raro es que no tengas, de hecho. Lo mismo el lobo. El lobo lo puedes jugar por 5 también. Que muchas veces se juega por 5. Porque son doble Evo. Es verdad, sí. Y doble curación. Más de la doble curación. No su 4 de 10. Que está bastante bien. Y dos daños de 4. Que está... Eso es demasiado valioso en tema de costes. Es por 5 PPs. Tienes dos evoluciones para el conteo. Cuatro de curación. En dos fuentes de daño que son guardianes. Y son 4-4 con vestida. Otra jugada que se hace muchas veces es jugar a Aether turno 6. Saca Lobo. Lobo sale evolucionado. Y la cesebola de Aether. Y tenés dos PP para bailarina, por ejemplo. Y ahí metes tres Evo. Sí. De hecho, Aether lo bueno que tienes es eso. Que te puedes sacar cartas del deck. Que son bastante buenas. En turno 4 puedes sacar Juana. En turno 4 sale Juana. Es ese Evo. Puede ser el área. Y robas cartas de curas. Tienes un guardia más. Lo peor es en el 7. Porque te saca el pájaro. Y el pájaro es inútil. Realmente. Ya, pero es que en el 7 ya deberías haber tenido todos los recursos ya planteados. Ya tienes que haber robado suficiente. Porque tienes un montón de fuentes de robo. Para ir consiguiendo la mitad del mazo. Al fin y al cabo, a esas alturas ya deberías tener la mitad del mazo. Y lo que no debes conseguirte son los Unreal. Quieres que solo conseguirte uno. Y que los otros salgan del mazo con Aether. Mira, le han quitado Klerkan, como decías. Y él no ha quitado a Espírico. En la vida van a exportar. Es que van a exportar, me decía, perdón. Ah, perdón. O sea, van a exportar, perdón. Ahí está, ya hemos visto el resultado. Perfecto. Entonces vos sabés que te va a baner Haven. Entonces te queda Chess, que es bueno contra Portal. Y Shadow, que es bueno contra Portal. ¿Por qué mierda? Banes Portal. De hecho, si querías, podías baner Shadow. Si te molestaba. Sí, te quita el mirror por la mano. Encima abre de rune contra Haven. Suerte. Bueno, 1 a 0. Siguiente. Es que es muy molesto, Benjans. Es que es muy molesto, Benjans. Encima el Shadow. Si quiere no te juega mucho bicho. No, y que la mano que tiene Paper empieza con el hombre perro este de 1 o 2. Que es el mejor turn inicial que puedes tener. Tienes también la que genera la Pantera. De hecho, se cae todo, ¿no? Se cae todo. No, es que... Tiene turno 1, tu generador de venganza e incluso un turno 2 si lo querés. Tiene turno 1 y turno 3 asegurados. De hecho, si saca a Garom, tiene la curva hecha. O sea, esto al 1, al 2 el pibe este. Al 3 se activa venganza con el lobo que supongo que se sacará. ¿No va a jugar Freya? Y al 4 la gana. Puede jugar Blitz y la 1-2 o Freya. Yo creo que Freya saldría mejor. Freya porque al final la pieza te cura. Entonces realmente no estás apurado para hacer esto. Ah, bueno. Para descontar rápidamente el caballo. Porque tienen pocas cartas, tal vez. Y tiene un 1-2 en la mesa que siempre puede hacer Freya más el hechizo. De la Freya podría salir lo mismo, no sé. Puede hacer el hechizo del turno siguiente, que también... No ve mucho el sentido hacer esto apurado. Pudiendo haber robado otro caballo o algo así. O sea, no te va a perjudicar nada. Papel ahora debería jugar Freya a ver si le toca a Garon con ella. Porque es escuela, así que la puedes robar con Freya. Ah, no está más, tiene una waltz. Sí. Está bien. Tienes que conseguir los recursos para que en turno 3 juegues a waltz y te salga rentable en turno 4. Bueno, tiene a Maron. No está tan mal. Está bien, porque el turno que viene puede hacer venganza con Maron, si quiere. Burgas da asalto solamente a cartas de blot, ¿no? Imagino. Sí. ¿Seguro? Imagino que sí. Supongo. Sí, sí. Últimamente tienen miedo de darle asalto a otras cosas. Sí, pero eso me ha decidido. Hombre, es que si le dices asalto a otras cosas, ¿te imaginas que juegan Olivia? Sí, le dices. Olivia recupera evoluciones, pongo a Burgas, le doy asalto. Podría ser una cosa muy estúpida. Incluso... Podría hacer muchas cosas muy estúpidas. Y te la haría. No tiene mucho sentido. Da asalto a cualquiera. Oh, mira lo que le ha tocado. Ya está. Sí, le acabo la arma. Ya está. O gano. O venganza, asalto y pa'lante. A ver, mientras no haga Order Lul como en la semana pasada... ¿Os acordáis del tío que primero jugó a Maron y después se dio venganza? Venganza, asalto y pa'lante, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Razor y por sobre esto. ¿Eh? ¿Por qué harías esto? ¿Qué harías esto? A ver. ¿Qué harías esto? Si ahora es cuando tienes que tener eso. A ver, ¿qué harías esto? Entonces el bicho este de 3 con Evo, el turno que viene. Vas a activar el ganso. Los waltz y luego... Ah, no es tan mal turno, ¿no? Realmente. Es un poco raro porque no me gusta como curva. Si la curva es que... Si no te vas a quedar a 11. A ver, roba mucho con ese turno. Ya, pero es que ya va a entrar en venganza como que dice dentro de nada. O sea... Tampoco es que le cambien mucho las cosas a ese waltz ahora mismo. Y hubiera tenido una mara aún ya jugada. Antes de que te pongan guardianes y mierdas. Mira, Mestatron. ¡Eh! Mestatron yo, no me di cuenta. No, supongo que lo que lo hizo es por eso. Es por hacer... Sí, a ver, el turno no pinta mal ese turno. El Kire... Kire Evo. Kire Gua, sí. Kire Evo, waltz, Marum. O algo así. Lo que pasa es que... O quiere guardarse el Kire. La vida que le queda y viendo la mano del otro... Ojo, eh. Es que ya está 11 de vida. O sea, no necesita la venganza casi. O sea, ese caballo... Más el otro hechizo que también hace daño. En esta nada mal. Yo es que no entiendo por qué hizo el zarpazo. El zarpazo te pone... Te baja la vida de una forma peligrosa. Literalmente, le hizo hacke. Le hizo hacke con esta jugada, ¿no? Literalmente. Si pasa turnón, se muere. Si quiere meterse venganza ahora, después quiere hacer Kire, está ok. El tema es que lo deja a uno, ¿verdad? A ver, puede hacer Kire y Galo me siente el turno. No, no lo deja a uno. Son cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo deja cuatro. XD. Supongo que no le... Acá le pegás porque ya está activada la venganza. Tiene igual. Y amenazas a letal con tu caballo, ¿no? Ese robo es una mierda. No, supongo que traeas peón. Y juegas caballo, ¿o qué? No, mira, tiene la reina. Tiene la reina. Tocas este robo y tiras caballo. A ver. Pues... Papper entonces tiene que hacer Galo-Borgas. El turno de este. Sí, tiene que hacer Galo-Borgas. Gracias, Hakenu. El tema es que no se puede curar, ¿no? No. No. Lo bueno es que no tiene peones muertos todavía. Pues esto es Galo-Borgas del tirón. Galo, evolución a Galo, Borga sobre Galo y le pegas de seis a la cara también. Son doce de daño. El problema es que va justamente a hacer eso y no se va a dar cuenta que se muere contra doble Fallen Shot. ¿Verdad? Ay, es verdad. Acá lo inteligente sería no hacer esto, pero claro. Ya, pero es que tiene dos Fallen Shots en el mazo. No se esperaría... O sea, no más alguna otra cosa siempre le podría matar, ¿no? O sea, creo que habiendo visto... No, no. Mira, viendo tu mano y habiendo visto ya dos caballos... Está bien, ¿no? Yo... No. Yo me hubiera hecho Galo-Borgas. O sea, te aseguras de no morir de ninguna forma. Porque si tienes el tercer caballo en la Proudis, te morís igual. Sí, sí, pero puede pasar. Puede pasar que tenga el tercero. Y lo ibas a dejar bastante dañado y podrías hacer esto mismo más la mano en el turno siguiente igualmente para matarlo directamente. ¿Entendés? Aunque recién me di cuenta. Claro, sale el... Se muere igual, entonces. Sí. Porque sale el Mikael. Y se le puede hacer a sí mismo. En Sandin. Ha sido muy mala suerte de que tuviera dos veces el hechizo en la mano. Cuando tiene tan pocas copias de ese hechizo. Hago mucho daño, Piper. Yo el zarpazo ese es que no lo comprendí. Avanzas demasiado rápido para la venganza hasta teniendo un Valz ya en tu mano. Y puedes jugar tranquilamente con Valz, Maro, que no juego ninguno a Maro en el turno 3. Después en turno 4 jugarías una Galon. O sea, yo lo veo mucho más sencillo jugar alrededor de eso. Ha jugado muy lento de Sand, ¿no? Ha jugado muy lento. ¿Podríamos decir o no? Estaba como ocecado en el Kirill. No, y después jugó a la... Ha jugado mucho valor, entonces. Y tú lo que tienes que hacer es partir la cara antes de que cargue los peones, ¿no? Es que piensa, el Valz lo metió ahí cuando ya... Eh, estamos viendo el Discord de BBA. Le congeló la cámara, me parecía. Yo dije... Se le congeló, ¿no? Sí, sí, sí. Se le ha congelado un poco. Eh, cuando a mí se me congeló la cámara no me pusieron una fotito. A mí me dejaron con la cara de pelotudo. Pero es que tú no tenías un fondo ahí de estrellitas, eh, sí. Qué bueno. ¿De arriba está congelado también o no? Pues sí te pausa. No. Ese no sé si está parado o está congelado. No, yo no estoy en pausa. Parpadeó cuando terminó la partida anterior, pero ahora... Mira, ha movido la mano y todo para decir, eh, que no estoy en pausa. Ahí sí. Puede ser que se le haya caído a BMA. Pues puede ser. Eso sí que puede ser. Imagina que le dan la victoria a Bapper por ello. Le darán un tiempo, ¿no? En la raga viene eso que... Eh, no lo sé. No lo sé. Ni idea, ¿no? Cuando estás en directo... A ver, no se debe haber caído porque si no hubiera salido de la sala. Eh, demora en tirarte. ¿Sabemos si se cierra? Bueno, a ver, ¿para qué estamos dudando? ¿Lo pudieras mirar en el disco? Cierro los ojos, subo para arriba y lo ves, ¿no? Ahí, no te spoilees. Quiero ver la performance de Forestal en directo y no que me la cuentes tú. Acá dice... La partida 1 terminó correctamente. Pregunta BMA. Dice que sí, ganaste. Dice, mi PC no está respondiendo. Cambio para móvil. Voy a jugar con móvil. Y usar la webcam. Remake de Lobby, sí. Eso es por tener el fondo ese ahí de... De fondo verde. Pone tantas tonterías en la cámara y le peta el PC. Sí, me parece que... Pero no, el PC por suerte pudo terminar la partida, la verdad. Bueno, si pudieran continuar, mejor. Porque ahora hay que ver el de vampírico a ver si gana en la siguiente partida. Debería, pero ya habíamos visto que la primera también debería y no ha podido. Porque yo creo que ha sido una mala toma de decisiones por parte de Piper. No es fácil de jugar. No es fácil de jugar. Al final está jugando un deck bastante limitado, ¿no? Al final, ni siquiera debería funcionar en teoría. Pero más o menos tira porque los payoffs son muy buenos, más que nada. Ya, pero contra el único mazo de todos los que hay ahora mismo prácticamente que no se cura, deberías tener tú la mayor ventaja de todas. Porque tienes todo el daño que necesitas. En turno 3, le pegas de 3 a la cara. De 2 a la cara. En turno 4, le pegas de 6. Y te queda un 4-4 en la mesa. Y ya después de eso, pues lo que tenga que venir. Pero ya le has reventado la cara. De hecho, una de las razones por la que Shadow es bueno, ¿no? Es porque hay poca curación realmente. En los deck metas. O sea, hasta... Para Portal tenés la rosa. Que basta que juegues contra Dimensional y le toquen una o dos rosas y empiezas ahí a hacer espinaria, perro, cosas así. ¿Por qué tienes esas cartas en ese orden, cabrón? Pues, Heimen tiene, pero es un poco costoso, digamos. Tiene que ser el amuleto que le cura 3. Incluso si se lo rompe se cura 3 más. Está bastante bueno, en realidad. De los perros. Tiene también el amuleto de la fuente. Que es el que más tiene, pero tiene como muy poco en varias cartas, ¿sabes? O sea, que no es significativo. No era como antes que se hagan aquí en la ilícita y vas a ir para arriba. Eso ya no hay y espero que no lo haya. A ver, el que tiene la curación más salvaje es Dimensional. Pero es una curación de turno de ganar la partida. Por eso para mí es necesario que Sean diga agresivo. Porque si no, volvemos a jugar todo combo. Otra vez. Lake lento. Otra vez. Y después jugamos a quien se roba el combo antes o quien tiene el combo antes. Esa es una de las razones por las que me gusta Vampírico en esta expansión. Porque es como un golpe de aire fresco de... Ey, que puedo ser también agresivo. Vamos a darle un poquito para adelante. No solo es común de que lo agresivo sea lo primero. A la que uno despunta lo nerfean. Y eso otra. Bueno, ya vamos con la siguiente partida. Ahora con el móvil. Y se está grabando con la WCAM. O sea... Así es porque la he petadoizado ves en el ordenador. Está bien lo que hace el cambio. Porque si... Si se te joda la PC, que se te joda la cámara. Eso. Se da igual. Que el jueguito funcione. Igual, también te digo. Hijo puta. Hijo puta. Ganaste el mismo dinero que yo en 2021. Comprate una PC. No te jodas. Literalmente ganamos lo mismo. No, creo que ganaste 100 dólares más. Ya está. Cómprate un PC bueno. Que salgo en no sé cuánto tanto. Rata inmunda. Bueno. La mano que tienen ahora mismo los dos. Cuidado. Bueno, ese Miguel... Ese Miguel no es muy bueno, la verdad. Ahora mismo. ¿Cómo se roban los Mikael con el Shadow? Yo robo uno y ya está. Y contraporta el que me sirve todavía. Sí, para matar el Clasic. Es que yo veo las manos de Shadow que le sale a la gente. Y no son iguales a las mías. La gente que se ve. No, no, no. Al contrario. Normalmente es así. Normalmente es lo de... Se roban tremendo. Con Shadow veo que se roban unas manos de mierda. Porque esta mano es horrible. Es Cerverus siendo primero y un Mikael. Y un Vanishment. ¿Cómo juegas eso? Bueno, por lo menos puede hacerle funeral a la... Cero cartas. Cero cartas. Aquí choca... Le pegas a la cara directamente. No vas a tragar. Si fuera turno 4, te lo plantearías. El tema ese de... No tiene ninguna carta para jugar. Es re triste. Bueno, ya está. Never mind. No, tiene Miguel. No, no hace Corral. Ah, qué locura. No hace Corral. Lo va a dar el turno que viene. Con el fantasma que salga. Supongo que... Supongo que confía en que... ¿Por qué tratea? Tiene miedo. Sin más. Siendo primero. Bah. Y... 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 Papper sigue sin jugar el Walsh en turno 3. ¿Por qué no jugarías a Freya el turno que viene? Bueno, el turno que viene jugarías a Gallum. Si hubieras jugado ahora mismo al otro. Es que le queda un turno de mierda. Ahora mismo a Papper el turno 4. ¿Qué juegas el turno 4? Ni siquiera puede ser... Acá no vas a ser Borgasebo. No deberías. No deberías. No deberías. No deberías estar muy enfermo. Vale. Ahora mismo BMA debería jugar al 1-1. Que es la tercera copia que le toca. Ya tiene la... A ver, tiene el de la más calada. Ya la mano... Está bastante bien. Aparte el perro lo puede setear este turno. Lo seteo este turno para tener otros fantasmas más. Ahora tiene que decidir más que nada si jugar a la Freya para tener el... El Lucius para el turno 6. O si quiere el perro para tener doble guard con el... Con el Masquerade. No lo sé. Sinceramente creo que la Freya es más daño a la larga. Pero está más o menos igual. Ojalá hubiera podido jugar los dos, la verdad. A ver, el 1-1 siempre lo puedo jugar más adelante. Teniendo en cuenta que tiene a Cerberus ahora mismo en la mano. Y en turno... En turno 6 podría jugar a Cerberus. Pero bueno. Que esta es una forma también bastante agresiva de jugar. ¿Jugar Cerberus en ese turno? No tiene las sombras ahora mismo, creo. A ver, no me disgusta tu jugada. Pero tampoco metería el 1-1, creo. O sea, ¿dónde hay lugar? Porque si sale el Masquerade con el fantasma. Después la Cerberus con la otra. Con el Masquerade. Con el otro fantasma. Ya son 6 de por sí. Ya son 6 en mesa. Hay mucha gente. Bueno, siempre puedes estar para... A la... A la Karolte. Con 5-5. ¿Contra qué? Si casi todo tiene menos estadísticas en ese deck. Pues mira. En el Kirill. Tiene 5. Y ya se va a ir. Acá si pudiera jugar Cerberus estaría bueno. La verdad, pero bueno. Lo que hay. Vale, se pone me encanta ahora para jugar esto. Le metes el buffo al... Fire. 3-4, ¿no? Se vuelve 3-4, ¿no? Sí, se vuelve 3-4. No, 2-3. Va, para este. Nunca la vi jugar. Es que ahora mismo no puedo jugar a Cerberus. Claro, tiene que ir con directamente esto. Y... Doble tradeo. Que te salgan los 4-4. Y después estampar al... Ah, enmascarada. Eh... No. Es lo único. Es lo único. No, es peor. Es peor eso. Evoluciones al fantasma, sin más. Te cagas con todo. Lo que pasa es que te comes la Garum y te morí, ¿no? Estás muerto, de hecho. Eh... Estás prácticamente muerto. O sea, no hay jugada buena, ¿no? Bueno, la buena sería estampar primero el mascarada y tradear la 2-3, pero sigue siendo mala. Porque los ward contra Garum no te sirven. De hecho, creo que tenés que prescindir de eso y ya está. No, sí. Los guardianes es más que nada porque carga más el hechizo, pero es que no le estás haciendo daño a la cara. Como para que te salga rentable el hechizo. O sea, perdés un daño. Tampoco... Incluso, si querés, podés suicidarte ahora el mascarade y pegar a la cara. Y ganas 3 en vez de poder perder uno, ¿sabes? Sigue siendo una mierda porque vas a perder igual esto. Ya aceptás que lo vas a perder. Va a ser eso, ¿no? No sé si trae al 2-3. Puede ser que trae al 2-3. Me parece muy comedido. Acá tiene que ir Kana para mí. Aunque ya te digo. Haga lo que haga, pierde. Vale, tiene una Maron encima. Esto es... Karom Autoplay. Uf. ¿Maron Nebo? Sí. Sí. Claro, sí. Eso, bueno, puede hacer otra cosa que es Fenrir, pero... Fenrir, Sordias, pero el otro... Ah, esto es Karom Maromebo. No, Maromebo porque el próximo turno se mete Borgasebo si le falta venganza con otra Garomy. Y no hay por más. Y si está a 12. Y lo máximo que se puede curar es con el Miguel este. Así que... Está seteado ya. Está igual el Miguel. De salva del... Del Maron. Del Borgasebo. Sí, sí, sí. De salva, de saca. Como mínimo. A ver, siempre que haya un bicho en mesa. Siempre que haya un bicho en mesa y se pueda pasar de que solo sea ese el único guardián. Tenemos ahí a... A Feyreel que sigue pegando de 5. Y tiene el buffo para que pegue de 6. Acá está lo que te decía, no se puede estamparla. Ahí está. Entonces al final no puedes bajar guardias. Ahora vimos que tiene la peor mesa que puedes tener. Lo he hecho para curarse más que nada, creo yo. Ni siquiera trae a nada. No. Deja un guardia y... ¿Y lo juegas para que quede en la mesa jugado, tal vez? Obvio porque es gratis. Sí. Porque no lo va. Sí, claro. ¿Se queda permanente el descuento? ¿Se queda permanente lo puedes guardar? Es lo mismo, porque sí se va a morir. Es hasta el final de turno. Me suena a mí que es hasta el final de turno. Es hasta el final de turno lo he jugado, pero si es perma lo he jugado, porque da igual. Y ya está, ya perdió. Ah, Gase, Borga, Sego, Garminis. Ya está. ¿Y cómo tiene Viva ahí a la Maron? Tiene daño en mesa, pues ya está. Zazen muere. Y Zazen murió. Y ahora tenemos un duelo de Negramante contra Negramante. El color primero gana. De hecho, eso también se vio en los datos de la Pro League. En el Mirror de Shadow tenía un 100% Winrage. ¿100%? 100%. Se te tiene que atascar muchísimo el mazo para que te ganen. ¿Cuánta muestra? No lo sé. O que también hay otra opción de que es de que el otro tenga... en vez de a Tron y te la juegue para cambiar el ritmo, pero... Pero es complicado. Complicado porque la gracia es que haya en mesa a lo mejor no te sale rentable. Mira, el perrito... El perrito que transforma no está mal. El perro en turno uno está bien. De hecho, sobre todo teniendo Corral lo puedes tirar. Si no, ¿holdeas todo? Si no, cambias toda la mano, creo. El barco yo lo cambiaría. El barco se va seguro. Corral, siendo primero, preferís otra cosa. ¡Oh, Dios! ¡Qué manos horribles! Bueno, va primero. Va primero al menos. Metatron arregla un poco esta, amigo. Bueno, de este lado tampoco es que la mano se... ¿Viste? Estas manos son las dos horribles. Son las dos horribles. A ver, Metatron lo bueno es de que es totalmente imposible que te la maten. Bueno, otra Metatron. Metatron lo bueno que tiene es que no te la pueden matar de ninguna forma. Le va a tirar Fallen. Yo le te la diga porque soy primero. Si sos primero, que les pre-actividad. ¿Y sigues pegándole? Fallen. De una Fallen. Y le sigues pegando. Le lo vas a guardar para el máscara y ni en pedo. No. Bueno, hemos visto que antes que Paper toma decisiones peculiares. A ver. A ver qué decide ahora. Muchísimo más daño a la corta. Claro que sí. ¿Dónde vas a ganar vos? Que si no, ¿qué vas a hacer? ¿Otra Metatron? Es lo más rápido. Es lo más rápido, además. Claro. Claro, claro. Dice, no quiero gastarlo. Bueno, puede hacer otra Metatron. Pero gastarlo. Hay que ir a ganar. Fallen. Estamos en turno 3. Hasta el turno 5, que vas a estar ahí metiendo bichos en la mesa que no hacen nada. 6. Hasta el turno 6 se va a guardar esa Fallen. No tiene sentido. Por eso lo digo. Lo usas ahora. Lo usas ahora. El turno que viene ya lo gestionamos con Metatron. Ahí está. Y tienes tu Metatron que no ha sido tocada. Le has quitado el Metatron al rival. Y ahora mismo pues tiene que hacer esto y matarlo. Para robar cartas. Y le sale otro. Ostras, pues no está mal. No está mal porque tiene el Lucius el turno que viene. Con el Lucius puede hacer cositas. Contra el Negromante hace cosas interesantes de cara a aumentar el vínculo. Eso acelera lo de que entran los Migueles. Eso te cura. Y al mismo tiempo facilita que te toquen cosas mejores. Que ya que los Migueles entraran en la mesa. Y sacar el Migueles es muy bueno en el Mirror. Son dos de vida gratis. Más o menos tres daños a la mesa. ¿Otra Metatron? No se falta robar realmente. Tenemos ya más Carid en esta mano. Aquí es tradeo, tradeo. Juego al Lucius. Tradeo, tradeo. Tiene que tradear algo para que el Lucius el burcinar haga cosas. Tiene que tradear los dos. Sí. Tradeas uno y uno. Y después con los tres unos. Hay que traerle el perro. Yo no traería ese. Tradería el uno a uno. El turno que viene es el turno único. Hay que traer esto porque tienes que hacer más Carid. Y además es que lo ha hecho raro. ¿Por qué chocarías dos contra la misma? Estos tienen tres ataques. Da igual porque vas a pegar con Lucius. No me gusta nada dejar el perro. Porque ahora es eso. La va a dejar vivo. ¿Y por qué chocas este fantasma? No sé. ¿Ah, prefieren dejarlo en serio? Ha perdido mucho daño este turno. Ha perdido muchísimo daño este turno. No me disgusta a mí. No te disgusta, ¿no? Porque esto ahora tiene que gestionarlo con el MasterCrate. ¿Cómo lo gestiona? Tradeo al 2-1. Y Evo otra de al 5-4. Y el 3-1 queda vivo. Entonces son tres daños que gana a favor de haber perdido dos. Y ese 3-1 va a quedar vivo. Ahora tiene que jugar a Cerberus. O a Masquerade. Masquerade. Cerberus el problema es que no tiene huecos en la mesa. Por espacio en la mesa tiene que jugar más que él. Y por 2-5-5 realmente no creo que valga la pena. Pues va a ir a por Cerberus. No sé por qué. A ver. La Cerberus te cura cuando gasta sombras. Pero no creo que sea tan importante. Eso sería mejor para el turno que viene. Ya que sería Cerberus más el área. El área también consume sombras. Y estas sombras este turno. Traes el fantasma. Y te juegas a Cerberus en D1. Bueno. Igual Masquerade. Básalo. Básalo que está ahí para el siguiente turno. Igual Masquerade. Y toda la cara. Y igualas el marcador. De vidas. Y él está más cerca del vínculo ahora mismo BMA. Lo bueno es que es una mesa que está bastante ok. Fíjate. Papel no ha metido. Papel no ha metido el hechizo ya. Yo tiene un hechizo. Esto es un doble hechizo. Lo mata. Lo mata este turno. Lo mata este turno. Sí, lo mata. Porque tradea. No tiene sombra. No tiene sombra. Entonces no lo mata. Vale, vale. Es verdad. Bueno. Pero vamos. Le mata al siguiente. A ver si... El siguiente. El siguiente está muerto. Sí, da igual. Aquí pega C2 otra vez. Acá mete un Banishment. Nada más para meter los dobles fantasma. Puede meter el perro si quiere y dejarlo vivo. Por lo que da por culo. No, no. Mete Banishment. Esto es más daño. Ahora que tienes más cara de te pego una burrada. Sí, voy. Además no se puede evitar el daño ese. El mazo este no puede evitarlo de ninguna forma, ¿no? No. Y no tiene curaciones para poder liberarte. Y ya sabes que se muere. Bueno, pues ahí... Bueno, te morí a 14. Lo que dijiste, tío. Y yendo segundo encima... Tampoco era muy difícil. Era muy difícil de ver, ¿no? Ah, y el barco. Ya está. Así totalmente, tío. A ver, tiene que pegar 7. Pero yo imagino que le pega 7. Bueno. Bueno, pues no ha ganado BMA. Lo cual... Está bien, no ni pero... Felicidad. Sí. A ver, aún puede curarse 2 ahora mismo BMA. Porque tiene Cerberus... Está más muerto. Yo no sé cuánto pegará ya eso. Por eso pegará de 10 mínimo. No, creo yo que está tan cargado. Qué bien estaría que lo miraran los... Que los caster pincheran en la carta. Pega 7 u 8. 7 u 8. Si se cura de 2, creo que con Célibra. Yo para mí lo que tiene que hacer es perro. Si no lo mata. O sea, si cuenta y no lo mata de Banishment. Perro... Perro y Banishment. Para metérselo a War. Ajá. Pero si lo mata, sí. Se puede curar lo debo con Miseníper, ¿no? ¿Llega a curarse 2? Sí. Si no, porque hace primero el área y después lo otro, ¿no? Sí, consigue la... Son... Ah, da igual el orden. Da igual el orden porque son 9. Sí. Tiene que ahora conseguir las sombras con el hechizo. Que le te da una sombra al mismo tiempo que la consume. Pero se va a quedar sin tiempo. ¿Qué se descuenta al barco? Sí, ¿no? Se ha estresado. No, ha perdido el tiempo. Ha perdido el tiempo. Se acabó, BMA. Se acabó. Se me ha evolucionado, Salveros X. Nada. Se ha estresado y la ha cagado. Ya está. Acá era evolucionar las cosas, bajas el barco, metes doble... Bueno, vamos a ver cuánto... A ver cuánto pega. ¿Cuántos millones de daño? Sí, porque encima... Encima tiene más pasadas, ¿sabes? Es que encima le estás pegando 5 a la cara. O sea, tendrás 3 de daño. Vamos a verlo. Que no, tiene su grande. Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. De 7, mira, sí. Siguiente. ¿Sabes que si se salvaba con 8? Sí. Si lo hubiera hecho en el orden apropiado, se salvaba. Estaba en una buena posición, entonces. Porque metía eso el descuento al barco. Porque el barco, por lo menos, te saca un fantamama. Y después tenías Vanishment para terminar. No sé. La cosa de jugar con celular, supongo. ¿Qué tiene que ver eso? Se nota que nunca jugaste un torneo en el celular. No, pero ¿qué tiene que ver? Se nota mucho. Este juego en celular es horrible. Si estás acostumbrado más a jugar con el móvil que con el ordenador, te da igual. No, es horrible. Da igual. Es como que digas... No, es que si estás acostumbrado a jugar a 1000 de ping, está perfecto. Sí, sí. Te va a ir mal igual. ¿Por qué vas a tener más ping en el móvil que en el ordenador? O sea, ¿sabes lo que se llama una comparación? O un simil. Vale, dime por qué es peor el móvil que el ordenador. Primero, los movimientos con el dedo son peores. Tu APM es menor. Mucho menor. Te lo digo yo, que he jugado a las dos. Es verdad, es verdad. Acá no tenía que hacer una acción. Tenía que hacer varias y pensarla al mismo tiempo. Y está en stream. Y está en un top 8. O sea, no es tan fácil. No funciona así. Ojalá. Las veces que me ha tocado jugar en el móvil partidos importantes son un asco. Israel, cada vez que dices que tienes fe en un jugador, pierde muy drásticamente. Iba 1-0 y le han remontado. No, no, no ha hecho la culpa al muchacho. Ya sabemos quién es el que le da ánimos todos los torneos a Sai. Que le da muy bien y de repente, ¡vamos, Sai! En el 2021, por suerte, no miraba a Edward Israel. Bueno, ahora vamos a ver a dos jugadores que no tienen equipo. A ver... Porque a mí no me suena en ninguno de los dos. Pero en nada. No me suena en ninguno. En nada. A Lucidic sí, me suena. A mí me suena algo parecido, pero Lucidic en sí mismo no me suena. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Venga, avanza, avanza. Ahí está. Usa tus poderes temporales. Aquí tenemos otro mazo de vampírico venganza. Que lleva el hechizo del mordisco este de robar cartas. Lleva el tipo este que te hace daño. Ah, qué curioso. El de vestida. Ah, pongan cualquier cosa. Si te hace daño sirve, ¿no? A ver, ese pavo es como la serpiente, pero más barata. Al fin y al cabo. Es de, por ejemplo, este se puede enfrentar a los Kasim. Se puede enfrentar a los Kasim, se puede enfrentar a las Megatron. No es una mala decisión. Pero, ¿qué más ha quitado? Porque... Ah, vale, no tiene a Fenrir. No tiene a Fenrir. No, no tiene ninguna copia. ¿Es tan importante? ¿En venganza? No, no es tan importante. Es que la estoy viendo con una carta que no la estoy viendo yo demasiado. No es tan importante. Lo único que es, es que... Si tienes la curva perfecta, ella mejora la curva. Porque sería... Turno 3 juegas Maron. Turno 4 juegas Galon. Turno 5 Cerberus. Y evoluciona Cerberus. Y haces todo el daño que quieres. Si tienes Cerberus... Con Cerberus quiere decir la otra perra. Eso, eso. Fenrir. La lobita. La curva perfecta, cuando llevas la escuela, es turno 2 escuela, turno 3 Waltz Maron, turno 4 Galon, y turno 5 Ferrier. Y tienes los 20 de daño. Pero es la curva perfecta. Te tiene que salir todo bien. Me resulta curioso, tío, que funcione tan bien este mazo de venganza, solo con un activador... El otro también... Margas también activa, pero... Ya, pero dependes de evolucionarlas. Me sorprende lo bien que está funcionando. Y es por eso, porque como hay mazos tan agresivos como el de Fantasma, esto es otro mazo de agresivo y avión. Es muy curioso. ¿Y por qué no estamos viendo a Vania siendo jugada? ¿Verdad? Que Vania también tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, en turno 6, con Borgas, haces una estupida de daño. Haces Vania, evolución de Vania, dos murciélagos, otro murciélago más, que son... El último murciélago pega dos, el... No, pega tres. Los dos anteriores pegan dos cada uno. Después con... Con Borgas le das asalto a Vania, pega ya cuatro. Si estabas en el siguiente turno, a un ciudad le puedes poner un buffo a alguno de ellos y pega otro más. O sea, Vania es una cosa muy estúpida, que se está viendo muy poco. Es porque es difícil hacer venganza, ¿verdad? Simplemente, no por otra cosa. Sí, sí, claro. Si podrías activártelo más fácil, puedes llevar más cartas que tengan, que sirvan solo con venganza. Claro, es que Vania sin venganza es que realmente hace tres daños. A ver, siempre te puedes guardar un regalo de Vania. Para hacerte un pin, pero claro, están... Lo bueno de Vania... No tiene más forma de generar más murciélagos. Si tuviera otra forma, todavía. Pero ella es la única. Sí, hay por ahí cartas, pero son muy malillas, ¿no? La que genera... Que no hay directamente. A ver, hay una que te mata... Que te mata un bicho y te mete un murciélago que está bufado. La que te mata el bicho y la que por uno genera un robo... Pero ya necesitas el bicho. Ya necesitas el bicho al mes. La otra sí se podría, pero ya... Es que... Si es lo que dices ahí, es que al final... Bueno, esa carta no podría estar mal. Pero no sé. Tienes que hacer que forzarlo, ¿no? Y eso ya es lo que hace que se ha pegado. Entiendo. Bueno, el mazo en sí mismo está forzando todo el rato la agresividad. Y bueno, aquí tenemos el mazo de Juana. Que haya llegado Venganza. Y haya sustituido este meta a Locura. Es que Locura... Era bastante lento. Si es ahí... Cuando te suena la historia. Claro, y el Nigromante supongo que te rusea, ¿no? Sin jugar Locura. Muy fácil. Entre otras cosas. Piensa que había... Un problema muy grande que tenía ese mazo era de que... Para asegurarte Lethal... Normalmente tenías un turno 5 muerto. En el que no hacías nada. Ahora mismo creo que no te puedes permitir tirar una diva... Fabricarte una diva. En un turno 5. No puedes permitírtelo ahora mismo. No es tanto que no hagas nada, sino que haces un 5-5 Vanilla, ¿no? Sí. Y jugar la... La Trill con Evo. Ni tanto me parece que ese es el problema. Sino que... También... Es un poco débil contra Wards. Que realmente daño directo a parte de Bumpy no tiene. Entonces tiene que comitear como muchas cosas. Contra Crystal es bastante... Era bastante difícil que pase también. Es otro de que está muy alto. Y además del problema contra Shadow. Sí, porque te ponen los Guardians 4-4 y no pasas. Iba a decir que contra Portal era bueno, pero... Eso es todo. Sí. ¿Van de contra Forestal? ¿Te acuerdas que Forestal no se podía jugar mientras estuviera locura? ¿No sería al revés? Ah, claro. Por las... Por las... Pero da igual. Le activa la locura con... Con la... Ojalá ese hubiera sido el problema. Ojalá. No solo te activa la locura, sino de que puedes matar Faeries y meterte ya las cuatro cargas. Sí, te vas a hacer el OTK matándote la... Sí, ya. Lo de él lo activa demasiado rápido y todo. Muchos problemas. Lo extraño en la A-Word. Lo extraño mucho. ¿Ya vendrá una Gremory algún día? Por lo menos... Los fantasmas me gustan. Si me gustara jugar estaría triste. Bueno, mientras no tengamos que volver a jugar un mazo estilo Arcus, que eran hasta turno 7 no hacer nada y después bombardeas... Yo también me gustaba. O sea, al final soy main Shadow. No, Shadow a ti siempre te ha gustado bastante. Juego prácticamente todos. ¿Alguno que no me guste? Bueno, el Muriel no me gustaba. Igual lo jugué. Bueno, mientras están enseñando aquí los mazos que ya conocemos, los que habéis sobrevido en el chat, ¿qué tal están los audios ahora mismo? ¿Se escucha bien a Yori y a Asai cuando están hablando? Que ya habéis visto que hemos estado hablando y ya veis el tono de voz habitual. Porque es que este mazo no hay nada que explicar. Así que, mientras os lo enseñan otra vez... Vale, Israel nos escucha bien. ¿Eso qué tal, hijo? De ti está... Ahora... ¿Está en el otro punto del mundo? ¿Puede ser? Porque pinchando en Galicia sales por Nueva Zelanda. Pero pinchando en Uruguay, ¿por dónde sales? A ver... ¿Puedo googlear? Antípodas... Uruguay... Corea del Sur me sale. Joma. Lo más cerca. Porque en realidad caemos en agua, parece. Aparte, Seúl. Bueno, al menos caerse en Corea La Buena. ¡Mira, Forestal! Ahí está el deck tier 0. Que le cambió... Nada. Bueno, el hechizo... Yo lo teoricé. De hecho, no me llevó a... Como no estuve en análisis de carta. Lo de que con el hechizo este, si se llegaba a jugar, se iba a jugar solamente una fil. Porque... Así, con el hechizo te la buscabas. Y si ya te la habías robado, te robabas la... La Nobilis. ¿Dónde? Que es la otra pieza importante. Sí, 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 sí. Sí, claro. Está con esa teoría, tío. A ver, tiene sentido, ¿no? Pero... No lo he visto yo mucho. Claro. Porque no lo he visto a Forest. Eso es una gran razón por la cual lo viste. Pero... En el JT se ha jugado en taza con eso. Yo creo que si vas a jugar esto... ¿Qué estás jugando? ¿Estás jugando a TK, entonces? ¿No estás jugando tanto agro? Es que se llevó una sola cosa. Es que las listas son iguales. Yo creo que Nobilis es lo importante de este mazo en general. Porque lo que decíamos antes de que no hay unas curaciones como para poder... Lo mismo que permite jugar vampírico de venganza, yo creo que se aplica a las hadas de Nobilis. Porque pones mesas grandes de bichos bufados y esos bichos cuando mueren hacen el mismo daño que el propio bicho. Entonces, yo creo que en ese sentido es como tira esto. Y si vas segundo, pues vas a tener una Nobilis muy pronto jugable. Yo lo estuve intentando probarlo. Lo que pasa es que no sé si... No me convence demasiado, pero en teoría debe ser mejor, ¿no? Como dices, ¿por qué dices ahí? Porque lo robas y robas más consistentemente todo. Bueno, lo bueno es que tú robas lo que quieres. Más o menos es... Estás tutorialando más o menos la carta. Porque las opciones son muy reducidas. Y si la patrilla se alarga, pues puedes poner una Kastele y tienes el muro de Berlín ahí. No sé, está curioso. Esperemos que no le baneen este mazo para poder verlo. A ver, que deberían banearle a otros mazos que no este. Todo se ha hecho. Siempre está el baneo de... No practiquen contra algo y... De miedo, ¿no? El baneo de no sé cómo se juega contra eso. Puede pasar. No sé, no me raro. Mejor mal conocido. Qué bueno por conocer, ¿no? Sí, bueno. Menos clerical. Realmente, en una partida real, ¿Más de una Philly se juega o...? No. No. Si cuando se llevaba en tres, cuando se llevaba en tres, ¿se jugaba en la segunda o...? Si lo hacías, estaba raro. Porque básicamente te quedas sin nadas cuando es la primera. Claro, claro. Entonces tiene mucho sentido ir por uno. Porque si solo vas a usar una y... ¡Oh, y Dios! Que llevas en la... No, esto sí que no me lo he esperado. No, no, no. Eso digo... Cómo se ha desvalorizado el acerto mucho. ¿Y el ratón mágico este? ¿El de coste tres? Bueno, yo qué sé. Pero con Sefi te tengo mejor... El rata este creo que transforma, ¿no? Transforma. Creo que sí lo... Era por esa. La rata transforma siempre. En la rata de los empates. En la rata de los empates, exactamente. Hasta el día de hoy sigue siendo la única carta de empate que te da la victoria, ¿no? O sea, que juegas vos. Que juegas... Que le da la victoria al que la juega. Es verdad, sí. Porque a las otras te muevarás tú por hacer el empate. Cualquier otra carta de empate... Que yo recuerdo. Es perder, es perder, sí. Bueno, con la única carta, digo... Cualquier carta que te baje la rata, ¿no? Que baje la rata al oponente, mejor dicho. He ganado un par de veces con el tema de la rata de empate. O se jugaba en... ¿Dónde lo jugabas? ¿En Burial? Sí, lo jugabas en Burial, perdón. En... En Dirt. Es peligro, Burial. Es verdad, tío. En Rito de Tierra. Sí, sí, en Dirt. De verdad. Porque se acababa un poco de daño, claro. Con la rata. Se acababa un poco de daño. Era un fuente de daño extra. Estaba también... La... ¿Coincidían o no? Con la Oz. Con la Oz jugabas la rata por uno. Pero no me acuerdo si coincidían. No lo recuerdo. Yo recuerdo jugar la rata por uno. Entonces puede ser en... En... En Daria. Puede ser. En Daria se jugaba a Oz. Pero no me acuerdo si estaba la rata. No sé. No sé. Se quedan un par de veces con eso. Qué buena la rata. La ratilla. Y por Chaos de 5. Estás metido a tus ratas. La segunda te sale más barata que la primera. A ver. ¿Para qué se puede utilizar eso? El tema de gasto 5 para esto. No sé, la verdad. ¿A transformar a la negra? ¿O al... Al Máscari? Está porque transforma, imagina. Sí. Igual que en Negromante se jugaba al perro. Es porque transforma también. Solo que este lo hace por peludio. El perro lo hace al morir. Y es aleatorio. Ah, pero el perro sirve contra a Negrea. Porque... En turno 5 va a jugar a Negrea. Punto. Ya, ya. Y es muy barato. Y... Y... Muy bien. Y... O le hace Evo. O le hace Evo. En ese caso mata al perro. O no se cura. O no se cura. Y te la das el perro y se transforma igual. Así que necesitamos la misma. Ya. Si vos juegas al perro en el turno antes de Negrea, simplemente... O no la juega, o se le transforma. El tema del mazo de Negrea es que... Bueno, el mazo de manarias es de que... Cada carta que juegas te consume mucho maná del turno. Es muy útil para lo que haces. Pero es eso. Cada carta que juegas te consume mucho maná del turno. Excepto cuando crees. Entonces... Tienes que aprovechar al máximo ese turno. Y... Perder la carta que has jugado. Que te costará una burrada volver a jugarla para que entre al pool de muertas. Eh... No sale rentable. Entonces, sí. El perro es una exageración contra manaria. Si me dijeras que, por ejemplo, contra Jadrez, Jadrez... Le da igual todo lo que pase. Como eso. Oh, he perdido un peón. Qué pena. Qué curioso lo de Zefi, tío. A ser topocho con Zefi, tío. Me parece... Ganar una partida con Zefi. Zefi y Forestal. Zefi y Forestal. No, el tío... El colega es un believer. No, no, no. Desde luego, claro. Y el tercer mazo es del D-Dimensional. Un culo, ¿eh? Lleva Forestal. Lleva Zefi. Y Dimensional. No lleva ni negromante, ni clerical. Y aquí no están en topocho. Este chico es... Jesucristo, ¿no? Ha venido aquí a enseñarnos... Le ha bugado el cerebro a... Esto es un troco de divino ya. Esto ya no... Habrá que ver cómo roba. Le ha bugado el cerebro a todos los deseados que se han enfrentado. La verdad que veis cómo roba este chico, porque vamos. Venga, hay que robar como los ángeles, el cabrón. Y la realeza de llevarle un arca, vosotros como la veis. Porque el arca tiene mucha utilidad. Pero también te consume un hueco. Que no sé hasta qué punto... No creo que te moleste el hueco de ese mazo tanto. Ego Portan lo necesita tanto. Te vas matando a los bichos si evolucionan. Y algunos se mueren encima. Quizás si en el turno de matar te hace falta... Eso sí puede ser. Porque la mayoría de tu daño... De hecho, todo tu daño a través de bichos. Sí. Y que no puedes quitarte mesa la mayoría. Porque Alicia tiene que pegarle la cara. El Shin tiene que sobrevivir hasta el final del turno. Así que no se puede quitar. El Krimi es el único que puede. Krimi es el único. Y se tiene que morir contra algo. Porque está complicado. Porque prácticamente matamos. Tiene 5 de culo. Él ha hecho 7 de daño. O sea, es muy difícil que algo sobreiba. A que él evolucione. Pero con los 4 espacios debería estar bien. Porque normalmente con 4 cosas ya se muere. Si tú haces 5 o más. O sea, Alicia pega 5. El Krimi pega 5 más 2. Y el Shin pega 6. Entonces con 4 bichos son sus 20. Si tienes que hacer más cosas... Si tienes que hacer más cosas... Ya ahí se está complicado. Por lo menos el arca es un amuleto que nunca te va a doler jugarlo. No, en turno de daño está bastante bien. O sea, en muchas cosas. Hombre, si lo tienes a la mano inicial, lo has triunfado. Porque tienes del turno 2 al turno 7 o 8... Sí, tiene 6 activaciones por delante. Literal. Vamos a utilizar el botón de... El avance en el tiempo. La magia, tío. La magia del tiempo, ¿eh? Vale. Lo que decíamos. Le han quitado a Forestal por terror. Pero es que da terror todo. A ver, Sefi no me da terror. No, Sefi no da terror, la verdad. Bueno, y le ha quitado vampírico de venganza. Yo creo que es bastante lógico. Porque todo lo que tiene él contra vampírico de venganza sufre. Y el de clerical... Lo puede tolerar. El de vampírico de venganza a lo mejor iría demasiado rápido para las mecánicas que manipula él. El dimensional directamente no puede contra él. El de runico... Pues... También tienes que estar cargando cosas. Así que... Es un buen baneo por parte de Jamlow. Bueno, por lo menos vamos a ver Sefi en un turno que eso ya... Sí, ahora que tiene asegurada su formato de líder. A ver cuando salga. Bueno, y tiene un mando bastante decente, Jamlow. La verdad es que a la ilustración de Sefi le gusta mucho a la gente. Mucho, mucho. Sefi, el diseño que tiene es espectacular. También lo tiene Galon, pero no la han querido elegir como la representante de vampírico. No sé por qué. Venga, ¿no? La del Evo, ¿no? Es que la gente vota cartas de mierda lo que hay. No más la... La Tidal de The World no salió. La... La pirata. No la jefa. Sino la plata. No, no. Pero salió Barbados. Ah, sí. Porque yo la voté a ella. Pero quería... La voté a ella porque pensé que la vota no iba a salir. Igual. Aún así consiguió muchos votos. Tanto que quedó cuarta para abajo. Que no salió ni en top 3. No votó nadie. Ahora sí, no. Bueno, la partida bastante de cara, lo mismo para Jamlow. Pero ya sabemos cómo de repente pegó un pico aquí al mazo de Sefi. Falta el rey del tinglado, que es el Skull Finish. Un poco tarde ya, ¿no? Complicado. Aquí debería tirar al... Debería tirar al que le mata esto. Más que nada porque es otro robo más. Y tiene 5 cartas ahora mismo en la mano. Se quedaría con 4. Va a conseguir un montón de cartas el turno que viene. Malo será que el turno que viene no robe a lo que necesita. Pyro sí le sirve. Mira, la rata. Ha servido para algo. Ah, qué útil. Bien, qué tal, Repairo. Bueno, sin Skullfane, como siempre, lo hago en este deck. Es otro juego, ¿eh? Realmente. Sin Skullfane no es lo mismo. Ya, va muy lento. Bueno, ¿cuándo lo van a banear Skullfane en toda esa rotación? Yo sería feliz. Es el único en el feo que me daría igual que pasara. Pero directamente baneo. Hemos baneado esta carta, ¿eh? No, es fácil. Le cambia el el atajo a 2 PP. O sea, a ver cómo no se juega. A ver cómo no se juega. O que se descuente solo una vez. A 3 PP. Ahí probablemente se mantiene. Pero no es lo mismo. Hombre, pero sería algo más puntual. Es que Crystal sin Skullfane sería un mazo que no tan asqueroso. No daría... No sé, yo lo veía bien. Y ahora lo que hace con Skullfane a veces es que es estúpido. O la gente dice Juana, Juana. Sí, Juana gana con Juana. Pero si no te has jugado en Skullfane no es tanto. El a veces que has dicho... Sin Juana, Crystal se jugaba. Sin Skullfane. Y con Juana, Crystal probablemente no se juega. Aquí yo jugaría directamente al Devoted. No le daría de comer ahí. Bueno, si lo juegas así, entonces juegas la cobaya tal cual. O le das de comer 2 a esta. También podría haber jugado ahí Metatron. Exacto. Y evolucionas a Metatron. Ha rampeado, tiene una mesa bastante fuerte. Tu rival sabes que va lento. Entonces, tiene toda la ventaja al mundo ahora mismo de Outlaw. Aquí, mira, tiene Skullfane. Pues es un buen momento para jugarlo. Sí. Bueno, no está mal. Esto sería... Skullfane al perro. Skullfane al pollo. A ver dónde cae. Ahí está. El perro. Evoluciona. Ah, va a hacer esto. Vale. Pues estás jolido porque no tienes mesa ahora mismo. Bueno, sí que puede hacer cosas, pero no es de turno. No está todavía limpiar porque no tiene todo el combo. A ver, puede hacer Skullfane. No puede hacerse huecos porque el 3-6 no mata. No está tampoco tan apurado porque está formida prácticamente. Puede simplemente abrir el pájaro y poco más y tradeando y ya está. Ahora es que puede hacer dos activaciones del Skullfane. Una activación del Skullfane. Ahí juegas el perro para que esté cargándose y el Skullfane al pollo. A ver dónde cae. Ah, pues mira. ¡Oh! Se vean cualquiera menos en la Freya, creo. Bien, pues ha sobrevivido a una cobayita y algo, algo, ¿eh? Yo empezaría primero chocando esa cobaya que tienes en mesa. Ah, no sé qué quieras pegar a la cara con ella. Supongo que quiere pegar a la cara con la cobaya, ¿no? Ah, es que le sale como embestida a esta otra. No, es que ya le salen con embestida. Entonces embeste con esta. Se quita la Freya, que está bien. Pero no te quita el de un ataque igual. El de un ataque te lo cae. Bueno, está bien. No tiene una de bobo, supongo. A la hora de quitarte una, te quitas la de más vida porque en caso de querer estampar. Sí, te va a molestar más, sí. Creo que no se va a traer a la Freya. A ver, yo... Creo que podrías presumir ya que te va a hacer Diamond este turno. Entonces, quitarte tu mesa da igual cuando Diamond te va a limpiar todo. Sí, mientras más ganaras y por un punto de daño. Eso bien. Ya la siguiente, ¿no? La siguiente ya... Ya pegan mejor. Vale, esto es un turno sencillo. Esto es, tiras a la Crystal, le pones con la otra el asalto, limpias la mesa. Tienes que hacer primero... Si vas a hacer Sapphire Diamond, tenés que hacerlo primero. Para si le sale el asalto a Sapphire. A ver eso... Acá da igual porque si le da asalto a esto es lo mismo. Mira, doble Skullfane. No va a jugar la 12. No va a jugar la 12. No está apurado realmente. No, no. Sí, es que ahora mismo con el doble Skullfane ha triunfado. Puedes jugar a la payasa. ¿Tiene Skullfane ya activo? Quizás le falta uno. A ver, ahora vamos a ir si lo baja. Porque lo que decía es que no está apurado porque está 18 vidas y la mesa tampoco. Es que sea un problema. Pasa que la mesa que dejaba era bastante molesta para él. Así que... Podían no limpiarlo. Sí, ya están descontados los Skullfane. Sí, ya vale. Ah, entonces tú estás tranquilo. Ahora tiene una cura de 4 que hace 4 de daño por 3. No, ahora mismo a la mano. Lo único que al no tener evoluciones no puede activar a la Crystal. No, necesita Winky, es verdad. Necesita Winky. Bueno, puede hacer Juana. Puede hacer Juana, ella y la otra. Aún así tendría algo de coste 1 que no tiene. Sí, que no tiene nada. De hecho, hasta la Surite es un poco raro. Hasta la Surite, pero bueno. Ahora mismo necesita Winky. A ver, a lo mejor tira un Skullfane por tirarlo. No creo. Necesita la Vatkata, supongo. Sí. Bueno, esa de pegar primero, después tenemos la Vatkata. Eso es lo verdadero. Los pros saben hacer eso. Hombre. Alá, venga. Y Winky, la Vatkata. Y ahora te comes otra Olivia, tal vez. O el Ángel, vale. El Ángel, sí. Pues tiene que tirar ahora mismo el Skullfane. A ver, ¿puede hacer perro ese Skullfane? A ver, con Juana limpias. Juana bicho bicho. Ya, pero no tiene dos bichos. No, porque Juana son cuatro, dos PP y no tiene bicho de uno. Ni de cero, que sería el Skullfane. Con Skullfane realmente contestas esta vez. Juana siempre recupera cuatro PP, ¿no? Ahora recupera tres. Cuatro, ¿no? Ah, me hace dudar. Juana a tres. Creo que es cuatro, ¿no? Y ahora me estoy confundiendo también. Es que la estoy jugando bastante últimamente. Yo no la he tocado. Seguramente. Creo que con esta información, creo que tenés razón. Con esta información que acabamos de dar. No jugamos Juana. Es una información importante, ¿no? Quizás no estoy en la posición de opinar, pero... Esto es como Twitter. No tengo ni idea, pero opino igual. Recupera cuatro. Vale, si estás jugando las aspiras, ¿por qué no? Típico Juana doble de dos bichos a dos. Lo que pasa es que quizás no le interesa parar a esos bichos. O quizás no quiera hacer eso. Eso también puede ser. Ah, Skullfane. Se quita la mesa hasta de en medio. Sí, yo creo que teniendo Skullfane. Puyendo limpiar tranquilo. Y el turno que viene piensa que va a tener otro Skullfane. Y el siguiente va a costar cero. Ah, pará. Dejando esto, no. Dejando esto, ¿no? ¿Que se muere? No, se muere. Hostia, ¿qué se muere? Hostia, el... Se muere con doble Sefi. ¿Qué sabes que la tiene todavía? ¿Qué sabes que tiene doble Sefi? Te la acabo de mostrar. Se le ha olvidado, tío, la carta. No, pero se le ha olvidado que sí. Que es como se jugaba con esa carta. Se ha olvidado por completo de que esto hace 20 de daño. Ha ganado literal, vamos. No, si así yo también gano con Sefi. Qué grande. Si la gente no sabe cómo va su habilidad. Nada. Esto es como en Shugi, ¿no? Que no... En la serie. En la serie, que nadie sabía lo que hacía. Es verdad, nadie conocía la carta. Tiene otro efecto, pero te lo digo cuando sea relevante. Es que allí no leen, tío. Se explican solo. La hernia está prohibida. A ver, una cosa que siempre me hizo mucha gracia el Yugio era de que se asustan cuando dicen y esta carta tiene este efecto. Oh, no, imposible. Está escrito. ¿Qué pasa? Que el texto está oculto. Esos efectos se nombran cuando son relevantes. Es que son muy largas, tío. Te dicen, yo no leo esto. A ver, sí. Son bélicas. Mira, ahí están los dos Winkies. Ojo, que el Shower está pasando igual. En el Shower, en el AIMI pasa igual. Es como mata una carta y el otro turno lo respawno y dice ¿Por qué pasa esto? Porque tenía Last Word. Por mí, en el próximo turno. Haber la leído. Te la leo. Es de cada conversación de Oceania. Y ahora te leo la carta. Y el otro. ¡Oh, sabe leer! Es increíble. Uf. Pinta muy bien ahora mismo lo que tiene Lucidic. Estaría muy bien que le tocara ahora mismo un Skullfane, pero no podemos pedirlo todo. Manos en Skullfane, mano triste. Aquí, otro de estos y el Garuda. Ese es el máximo robo que puedes tener. Antes no se jugaba a los templos porque tenías el hechizo este que te van y lleva a uno. Exacto. Ahora se juegan y bien los tenga. Es un peperro de cartas después. ¿A qué juegas al Kyrie? No, no. El Kyrie te lo deberías guardar. Podrías jugar Freya y ya está. Yo creo que Freya, sí. Puedes presuponer que no te lo mata, pero es simplemente... Ya, pero tienes una máquina que sabes que ha asegurado esta... Ah, no, perdón. Que no hacía ni falta en el actor porque sale el lobo. Entonces no se va a qué mierda con el Kyrie. Por eso. Además, ¿te aseguras vas a tener una carta dimensional para dársela a comer al tío que fabrica robots? Pero bueno, aquí Freya por uno. ¿Y voy a hacer por uno de muchas evos? Un momento de esta tipa. Oh, y no tiene doble perro. Bueno. Qué pena, va a evolucionar. No más que con los robots que saca ya de web. Vale. A evolucionar, fusionar a la Puppet. Juegas al robot. Fusión a la Puppet. Juegas a otro robot. Literal. Juegas al robot. Bueno, pues turno 4, 3 evoluciones. Ni tan mal. Fusión a la Puppet. Fusión a la Puppet. Fusión a la Puppet siempre, pero bueno, si no quieres. Ya. Yo fusiono a la Puppet a la 100%. Sí, mientras pueda fusionar. Es una fusión extra, es una fusión extra gratis. Hombre, y que si te revives... Revelar el tercero no es tan... Creo. Pero también es verdad que no vas a jugar 4 el turno que viene. O sea, que vas a... Bueno, es posible que juegues 4. Repairos está ahora mismo sufriendo. Así estoy yo. Kulfain. Kulfain tarde, la verdad. A ver, ya está muy cargado ahora mismo Lucitec. Tiene que conseguir a la del Crystal. Bueno, esta tampoco está mal. Hay las Juanitas que no le falten. Vale, aquí pones al lobito. Una evolución para tener asalto con esta señorita. Y tradeas y robas como un enfermo. Porque ya tienes todo lo que necesitas para robar. Ahora el problema que tiene Lucitec es que tiene demasiada mano. Tienes que matar al lado 1-1. Tienes que matar al lado 1-1 porque sabes que... Que si no, no va a parar de fabricarse cosas. Oh, mira, el pollo. Ha tocado el pollo. Pero va a robar un omeleto. Y chocas a la 4-4 ahí. A ver, el turno de ya no lo... Mira, el arca demasiado tarde. Oh, sí, el arca ya... Y aquí te empiezas a comer a los tecos de 5. No quieres tantos en la mano. Sí, por eso yo pensaba que ibas a llegar a 4. Posiblemente. Vale, esta es su cuarta evolución. Alicia... Eso supongo que para... ¿Qué vas a hacer? Más con Alicia, entonces. Sí, para robar. Alicia está para robar. Por más que en este deck. Este deck hacen más daño los otros, pero bueno. Y si con los dos pp te sale espinaria... Nah. Bueno, esa rosa tampoco está mal. ¿No? Aquí tienes que comerse más de una. Venga, mete dos perros. Dos robots, digo. Come uno y el otro come rosa, probablemente. Presumente. Bastante buen turno. Va a ser perro. ¿Por cómo lo hace? No, no. Para evolucionar la... No me rosa. No, joder. Ah, mete 7. Va a tener la 7, ¿no? Sí. ¿Y el siguiente turno? El siguiente turno es dos robots y... Un robot. Qué locura. Estamos en turno 5. Sí, el siguiente turno es... Tiene 7 evos. Y en este turno 5 no ha podido gastar un punto de evolución porque todo lo que ha jugado evolucionado solo. De hecho, si sale Mikael, puede hacer doble shin. Es verdad, claro, la evoluciona manualmente. La evoluciona manual, doble shin. Debería ya tenerlo, ¿no? A vínculo a 10 seguramente ha llegado. Pues muy posiblemente. 7 bichos hizo porque tiene 7 evos. ¿Y qué hizo antes? La 1-1 que fabricaba marionetas. La 1-1. 8. Y ya está. No juega ningún bicho. Las freyas. Las freyas. Las freyas. Hizo más de una. Entonces sí, ya está cargado. Esa enemica. No creo que tampoco hace doble shin le sirva para nada, pero... No, contra este mazo es ya para ganar. Obviamente. Creo que le sirve más para curarse. Supongo que si le juega algo proactivo acá, que está complicado, la verdad. Una cosa que puede hacer Jamlow es jugar al decoste 5 y evolucionar a 1. Vale. Juega al pollo. Lo vuelves a jugar. Si haces eso, te quemas el Skullfane. Tú mismo. Juega al pollo. Juega al pollo. Se va a quemar cartas. Bueno, tiene muchas cosas. Ahora mismo la mano. Tiene 3 tips. ¿Por qué no progresa con el Skullfane? No lo sé. Mira. Perro sobre perro. Tiene otra evolución más. Está bien que robe porque realmente lo necesita. Mira. Muy bien. Sí, está bien porque así descuenta muchas cosas. Sí. E igualmente llega. Va a ser este Evo si quieres. Está en la 8. Es más, gastarás pues no le viene más. Oh, y Grimmir. ¿Y tiene Grimmir para el turno que viene? Está en la 10. Y ya tiene doble Thief, coste cero, Grimmir. Buah, eso ya son letal ya, ¿no? 12 más 7, 19. Nada, aquí ha jugado mal Lucidic. El turno anterior se quemó cartas y no jugó todo lo que tenía que haber jugado. Porque patata. Aquí juegas el Wingy. Tiene que irte la Darnes y me puede pegar todo cara. Ya. No es tan complicado pegar con la Daya, mando. Claro. ¿Cuál no se te muere? No, no es muy complicado. No habré jugado mucho con Juana, pero sí he jugado con Daya. No es muy complicado. Pega el bicho o se muere el bicho. La Juana con 6 de ataque. Qué estúpida esa carta. No, y mira eso. Nada, y aquí es... Este señor, sí. ¡Momito dañón! Sí. De sobra hasta leo. De sobra hasta leo. De sobra hasta leo, sí. Igual doble Shin en la mitad del... Triple, perdón, triple. Triple Shin en la mitad del... Ayuda muchísimo en que haya sido el triple. Ni tan mal, ¿no? También te digo, si no lo mataba, está complicado. Como remonta, si no le pasa daño. Repairo, ¿cómo se extraña a Sion? A ver, si Sion pudiéramos seguir jugando a Sechizo, sería tan estúpido como cuando juegan la inmunidad en cierto mazo de Klerical. Sion rotó, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Rotó? Guay, qué feliz. Si no, se estaría bien, me parece a mí, creo yo, ¿eh? Por lo lento que... Hombre, te quitarías de medio todos los... Todos los CTKs. ¿Te imaginas de que estuviera ella cuando sabes que te van a jugar los fantasmas? Bueno, no serviría porque es en tu turno, entonces eso da igual. Pero... Pero contra otro mazo que no fuera el de Fantasma, sí. Pues al final ha ganado Jan Lowe con sus mazos peculiares. Sí, sí, sí. Han comentado. Ahora solo faltaría que Jotaro... Lo tiene, ¿eh? El poder de la par como... Si el oponente juega para atrás, sí, está fácil. Bueno, ahora sería que Jotaro, que creo que también tiene forestal, llegara a la final y se frente contra Jan Lowe y tendríamos ahí doble forestal en la final. Y los dos baneándose forestal. El poder del avance en el tiempo. Ahí está, usa los poderes. Usa tus poderes con responsabilidad. No miréis por la ventana que se ven las cosas pasando muy rápido. Hay que tener cuidado, tío. Bueno, menos mal que poquito a poco está ahora ya el sol calmándose. Ya son las siete y media y se empieza a notar. Sí, hombre, que se calma un poco el sol, está bien. Bueno, y aquí tenemos los mazos de Jotaro. Que este señor viene con forestal, recordemos. ¿Qué opinas de este? Porque tiene variantes como el otro que hemos visto, creo. A mí Alice me gusta mucho en forest. De hecho lo dije, pero bueno, cuando jugué el forest lo jugué. Porque es por dos PP robaja. Porque evoluciona mucho el deck de por sí, sin ser un ney de Evo. Eso sí, el asalto es raro que llegues. Pero este lleva a ver Danta, así que es posible. Por lo demás, es forest. Tengo ganas de que se pueda jugar el de... ¿Cómo se llama? El de dos PP. Que da asalto a todo. El que da asalto a todo. El que da asalto a todo. Mágachillo, ahí va. Mágachillo, mágachillo. No ganas de que se pueda jugar magachillo. Lo tengo animado yo. Le falta... Ese mazo está casi, casi... El problema es que le ponen guardia y se muere. Ya, ese es el problema que tiene. Mientras tengan posibilidad de ponerte guardianes, estás diciendo... Ignorando las condiciones de jugar las cuatro veces, ¿no? Ignorando que... Suponemos que llega. Le ponen un guard y no lo mata. Le ponen un guard y no lo mata. Ese es el problema. Mágachillo tiene un grave problema con eso. Si tuviera el hechizo que tiene negromante. De que gastas negromancia para hacer áreas. Entonces sí. Pero faltándole cosas que pueden limpiar la mesa. Tengo un problemilla en ese sentido. Bueno, te imaginas de que tuvieran fuegos fatuos. Entonces ya sería bastante espectacular. Pero sí. Mágachillo ahora mismo le faltan... Le faltan... Que sus rivales no puedan defenderse. Falta nocia, falta nocia, sí. Contra cristal no puede, directamente. Contra negromante... Tampoco a partir de tu nombre. Negromante lo mismo, guardia. Es que hay guardia muy... Los mazos buenos tienen guardia muy decentes. Pero ese está el mazo hiperagresivo de vampírico. Tiene un guardián que lo puede poner como 6-6. Literal. Y también tenemos una carta que es neutral, que también tiene guardia, que es el Kyrie. Ya, pero sí lo quieres jugar cuando ganas la partida. No antes de que tengas 10 evoluciones. Lo juegas solo antes de que tienes 10 evoluciones cuando consigues las 10 evoluciones con él. Así. Fijaros al siguiente, claro. Hombre, haciendo 3 o 4 evoluciones por turno, claro que sí. Como la partida anterior, que era un turno 3 evoluciones al siguiente turno 4. Sí, todo es mucho más fácil, ¿sabes? Y piensa que no le tocó ninguna bailarina por el camino, que si no. Pero el tener los 3 que fabrican robots así, por la cara, junto con la que fabrican marionetas. Eso fue una estupidez. El de los robots se veía que era fuerte. Por eso de simplemente crearte un PP3 de daño. Que encima, el hecho de que sea una evolución. Y todo eso. Pero, claro, ahora que podés jugar un deck de Evo, se nota que es mucho mejor, ¿no? Después de todo. Juana, en su momento dije que era difícil darle soporte a Crystal. Pero Juana, la verdad que... Al final necesitabas hacer sus formas fáciles de hacer ATK, que era lo que te daba Ginellis antes. Ginellis no era un soporte directo de Crystal. Ni siquiera es que le hiciera falta al heal como tal. Sino que te daba ese asalto barato que pegaba mucho, que pegaba 7. Y los lobos te ayudó un poquito, nada más. O sea, es un amuleto de Ixtro. Y fíjate, Steam lleva ahí una Pandora Box, al mismo tiempo que lleva el Arca. Es algo raro ver los de las Ocusu juntas, es la verdad. Esta la lleva ahí como token. Ah, bueno, da igual. Es que la Bad Kata a mí no me gusta tampoco, y el Mikael un poco da igual. Así que da igual lo que lleven esos tres espacios. Que nada de lo que llevan en esos tres espacios me gusta. Ni Bad Kata, ni Mika. Un Mika todavía. El Mika te lo llevo, pero en el lugar de la Pandora y la Bad Kata, lleva lo que quiera. La normal lleva Bad Kata, pero para mí no hace nada. ¿Y tú qué prefieres? ¿A la Bad Kata o al Arca? Ninguna de las dos. Puedo jugar con 38. De hecho, yo he pensado llevar tres Mikael. Cuando quería jugar el League. Porque Pandora no me va a hacer nada. Bad Kata no me va a hacer nada. El Arca no me va a hacer nada. El Mikael tampoco, pero por lo menos sale gratis, yo qué sé. Y es un bicho, a las malas. También te lo puedes meter en el mazo. Lo puedes meter en el mazo cuando te toque rosa o Kassim. Entra y te cura. Entra y te cura y le puedes hacer el free evo manual. Como dice acá, Pairo. Sí. Es que, fuera coñas, este mazo, a partir del turno que puedes evolucionar, hay veces en las que incluso no tienes nada que evolucionar porque todo evoluciona solo. De hecho, ese es uno de los problemas de la carta, que tiene que evolucionar manual. Exacto. Sí, eso sí, es verdad. Y el primer runico que vemos que lleva Manaria. Matar una carta con... Neutral tiene mucho problema en ese mazo. Manaria estándar, la verdad. Esta es la lista para mí estándar. Ahora, carta por carta. Una copia de cada, menos el hechizo nuevo que ha venido dorado, que lleva dos copias de él. De hecho, por culpa de este hechizo íbamos a jugar un Manaria de uno. Bueno, efectivamente. Es que desde el hechizo no he visto ningún Manaria que tuviera varias copias. Porque ya no hace falta. La crea que sale de ahí es una bestia. Imagínate esto si tuviéramos las cartas de robo buenas. Si este Goblin fuera Ángel, y si el Dream of Adventure fuera el... ¿Cómo se llama? Siempre digo Stay in Paradise, no es esa la que te roba las cartas de hospitalidad. Es... Story. Story. Si fuera Story. O sea, de que este sería más estúpido todavía. Porque robarías mucho más y mucho más barato. Y mejor en general. Al final son cartas que metes un poco de relleno. Sí, esta lista es la que me gusta a mí. Bastante bonita para tener las cartas de Manaria animadas, porque son una y una. Sí, absolutamente. No es tan complicado. Hombre, si tienes este mazo... Me tengo que animar la tercera Freya. Tengo dos Freyas, me tengo que animar la tercera. ¿Y tienen las Freyas estas, las chulas, que se conseguían por el pase, o la normal? La normal. Es mucho más bonito el arte de la normal. A mí es que me gusta más la normal. Me gusta más que la nueva. No está mal la nueva tampoco. Ya, pero es un arte que está muy bien hecho. Supongo que también tiene efecto nuevo, ¿no? No es que es nueva. Y Manaria es una carta que... Sin ella, creo que este mazo no se puede ni plantear. Tienes demasiados hechizos que sin ello, pues, vas a la mitad de... Vas a... En tercera por la autovía. O sea, algo va mal ahí. A mí no tienes una forma de robarte cartas que sean Manaria. Que si no, sería... Sí, tiene varias formas. Eso es lo bueno. Está probando yo con Hanna y sin Hanna, y al final, con Hanna me convence bastante más. Parece que no, pero... Y lo de llevar varias Hanna, ¿cómo lo veis? No, yo creo que una está bien. Aunque bueno, si me... A mí me gustaría no llevar Hanna, realmente. A mí también me gustaría no llevarla, pero sabiendo que tenemos que llevarla, ¿vosotros preferís una copia o dos de ella? No, una sola. Una, una, una. Ya que hay que meterme tú, una. A las malas también te la puedes convertir, incluso te la puedes transformar. Estamos discutiendo si no llevarla y vos querés llevar dos. Bueno, ni para el gorro. ¿Qué tal si le damos ocho? Y este es el Venganza. Este Venganza llevaba a Bumpy. El Bumpy y la llevaba el otro también. Ese llevaba a Bumpy y se llevaba. Sí. Sí, la peculiaridad que estamos viendo es las dos cartas iniciales. La 1-2 dorada y el mordisco ese. Es verdad que esa carta era de Venganza. Bueno, y el 2-1 este como investida. Es que lo de poder activar Venganza con 12 de vida o más de forma natural es necesario, ¿no? Como hay tan pocos activadores. Y que tus rivales saben jugar ya contra este mazo. Saben que dejarte a 12 o 11 de vida es sufrir mucho. Está muy bien porque hay mazos que tienen que presionar y en algún momento tienen que preguntarse ¿le activo Venganza y le intento matar o no le dejo? Y si no le dejo, a lo más pierdo. Y eso está muy bien. Eso me gusta. Eso es algo bonito que se había perdido de Vampiric. No sé. Ah, sí. Pero hay que tener la gran amenaza de que te pueden reventar la cara. Que te dé miedo activarle la Venganza. Que llevábamos unos años que eso no daba miedo. Te bajó la vida y ya está. El efecto de Celganea también. ¿Te acuerdas de Celganea? Efecto de 14 de vida. Que daba miedo a la 14 de vida. Ya, pero es que eso era más estúpido aún porque era 14. Sí, eso era más estúpido. Era neutral encima. Que todo el mundo si bajaba de 14 de repente ganaba ganaba por todos los lados su carta. Salía rentable infinito. Sí. Era mato, robo, me curo. Venga. ¿Qué más? Bueno, y Repairu está diciendo de Pazuzu. Hay gente que está intentando jugar eso y yo creo que son gente muy enferma. O sea... Yo vi a... Creo que estaba Tsubiyu y... Creo que no sé. For World lo llevó para las ratings. Le iba bien. Le iba invicto con Pazuzu. Joder. Es que Pazuzu se debe de cagar en Evo Portal otra vez. Sí, posiblemente porque te hace el turno de Pazuzu y luego si no te ha matado te mata al siguiente y ya está. Y Lothomazo no hace nada. Lo que sí que no estamos viendo es a la torera y la puerta. Torera y puerta, no. Imagina que se pudieran jugar esos turnos. Tampoco sea tan complicado si fuera más fácil de activar. Porque es bastante bestia cuando sale. No, es tirar la puerta y luego matan, ¿no? El problema es que no juegan el mazo porque... El problema es que no juegan el mazo y ya está. Es como jugar un mazo de locura alternativo al final. Para eso juega locura. La buena puerta, tío. Voy a ver si avanzamos un poquito porque no sé qué están explicando con este mazo. ¿Que todo el mundo lo juega? He avanzado 35 segundos y siguen con el mismo. Y que... Otros 5. Están explicando el combo de Pájaros Coolfine que todavía no lo han aprendido, ¿sabes? Que es nuevo. Me comentan. Aparte del tiempo que estuvimos esperando he avanzado como 50 segundos más. ¿Qué hay que contar de ese mazo? Sobre todo cuando nos está señalando una carta concreta que no la estás poniendo en primer plano para que se pueda ver. Se enseña a Juana diciendo que se ha incluido y ya está. Básicamente. Y enseña a Coolfine y se está acá. Róbatela siempre. Y todo para que al final a Jotaru le quiten clerical. Vamos a ver Forrestal, tío. Vamos a despertar. Guaya, me alegra. Y le ha quitado Venganza que me parece bastante lógico la verdad para lo que lleva. Y a ver porque el de Forrestal ese a ver el de Dimensional yo creo que es el que más problemas tiene de los mazos que trae. El de Forrestal siempre puede molestar pero el de Dimensional como tengan el turno de OTK de clerical o del otro pues ya está. Es lo que tiene. Vamos a disfrutar. Y abre con Forrestal para que podamos verlo bien. Ahí está que lo pegamos bien. Ok, vale. Ahí el Wingy sobra porque es demasiado pronto y quieres trascar los mejores. Te quita todo, ¿no? Aunque va a segundo y a lo mejor se lo plantea. Bueno, yo el Wingy creo que me lo quitaría. Esculpe en pájaro siempre. Dim esculpe en pájaro siempre. Vale, sí. Oh, qué mal. Doble azul. Buah, Colmeral. No está mal, ¿no? Tiene curva por la mano que puede Forrestal. Tiene hada en el agua y después tiene a la furra. O sea, ha triunfado. El pajarillo. El pajarillo loco. Es que además ahora tira a la furra y tiene dos bichos para que el pájaro si tuviera un Skullfane no sepa dónde caer. Aria, directamente. Aria también está bien. Si te mata la Fairy pues está bien. La otra. Y la edad acuática mejorada. Otra. Yo le he leído por el bounce, creo. Oh, mira lo que tiene. Son tres bichos. Son tres bichos si tuviera la Skullfane. Oh, que tiene la Novilis y la mano llena de hadas. Ah. Aquí tiras la furra y tiras otra vez a la Fairy. Y la vuelve a bajar. Sí. Sí. Madre mía, esa Novilis que fuerte va a salir. Ostras. Novilis, es clave con esta mano gana yo te digo porque va primero si no hay el turno que viene si se roba el hechizo si se roba el hechizo incluso le puede hacer el de hecho juega nobilis acá no juega en la no juega en la otra ahora va mal en curva porque porque quiere hacer la plumeria para hacer la la valquiria entonces juegas plumeria y ya está y puedes meter puedes meter a la porque si se roba va a hacerte la mano un poco a ver las hadas que están en la mesa si acabo hombre si se roba se bufan directamente claro bueno acá te has forzado a meterle esa fire básicamente pues parece que no quiere hacerlo suerte en sobrevivir esto pues te va a doler bastante porque eso le va a pegar una barbaridad y luego cuando mueran va a recibir otra barbaridad es que si aún estuviera cargando un Skullfane lo entendería pero no no lo está cargando o sea limpia esta mesa desgraciado madre mía y como se robe ya la philis ya si que gana 6 pues mira mira lo que viene ahí nobilis nobilis con 6 hadas ay dios que hostión se va a comer ay está guay está muy mal ese EO o sea traería con Blumeria y mete ese EOFACE si no yo creo que si más daño son 8 la pregunta es ¿por qué evoluciona la nobilis? por eso eso es lo que nos estamos preguntando el EOFACE era mucho más rentable perdí un daño perdí un daño literal y ha conseguido dos PP que no puedo jugarlos o sea claro fíjate lo ha jugado por autoplay más que nada pues nada igual va demasiado bien Valkyria con EO Valkyria con EO es una barbaridad aquí tiene que limpiar la mesa con esto Saphire lo único mejor que Valkyria con EO sería la philis indirectamente pero tampoco tiene cuatro hadas le ha salido mal ¿por qué todo el mundo lo hace en desorden? porque patata o sea yo que no lo juego sé que lo dije el orden de la primera ellos que lo juegan que acá puede ganar supongo que sí ¿no? son tres wards vale dos de daño a la cara tiene cuatro más de daño en la mano ahora mismo ya ganó sí, claro bueno sí, sí porque la Valkyria crece no, sí, sí ya la mataron hasta otra día ni la Valkyria crece crece bastante más creo crece bastante más pues yo creo que aquí Zai ha querido perder porque no sabía contra qué se está enfrentando además de forestal forestal no lo puedes permitir o sea si forestal te curva Noveli Valkyria y a lo mejor no te gana y eso que ha perdido daño porque patata Jotaru así cualquier más se rinde si no hubiera ganado ya o con Philly y si no no gana y aún así puede que no ganase si el otro se curaba mucho o te pone una buena Juana que Juana es un problema te pone una Juana adelante y ya no gana Bueno contra Juana siempre voy a estampar las hadas que tenían dos de ataque en vestida ¿Cómo? Puedo estampar una la otra Mira eso de que en turno uno tengan ya el hechizo y el perro me estresa porque a mí nunca me ha pasado porque lo revela me cago en la eso es verdad una carta de coste cero porque la tira si no la va a usar no tiene sentido porque le gusta enseñarlo le gusta enseñarla sí exactamente le gusta enseñarla ya ves un exhibicionito vale y el pollo para asegurarte que el perro salga burcinado bien vale ahora vas a hacer esa jugada oh inesperado completamente nadie se lo esperaba qué sorpresa y ahí está otro perro era para no perder tiempo ¿sabes? si lo hago así así no tengo tiempo de tirar el hechizo de cero a ver optimizando el tiempo optimizando el tiempo a través de los turnos exactamente capaz que no le daba el tiempo bajo a las tres claro eran tres carros nada mucho ahora tuvo que jugar tres en vez de eran cuatro claro eran cuatro en vez de con cuatro no llega pues no hay que estar en el lugar ojo capaz que está jugando al móvil y no le daba el tiempo pues creo que con la postura que está está jugando el móvil eso tiene pinta ¿no? o tiene el portátil en el piso una de dos ya pero vamos a decir la pantalla tiene que estar más alta que el teclado ¿te imaginas que el que está jugando en el móvil es Zai? hostia con esa postura el móvil ahí con una mano con una mano qué mal robo le ha salido a Jotaru con el con el con el no está el de darle comita bueno eso por lo menos tiene culpa la tan vale le ha salido muy bien para Jotaru el tiro porque no le sirve para nada sí 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 y Zai tiende complicado a matar ahora mismo ese casi tendría que jugar a la crystal para limpiar esta mesa y no creo yo que sea sí tiene el pollito es que no apetece ya pero es que no puede hacer otra cosa bueno a menos roba leche bueno tampoco va a tomar ahora mismo es que lo necesita bueno esa bonita viene muy muy bien viene excelente ahora mismo el turno que viene podría hacer perro wingy si quisiera pero el amuletado sale mejor a ver que le sale del garuda mira ahí está el que come el come cosa vale bailarina bailarina y se come por una ¿por qué no usa una puppet para traer? supongo que no ahora no porque no se destruyen por efectos por favor que no lo hagan me reiría bastante tiene dos no 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 le quedan pps tendría que jugar las dos marinetas tiene vain la puppet podría matar a la 4-4 gratis y tenía menos daño en la en la y menos daño en la otra porque ahora no va a gastar dos puppets en esto si va a gastar o va a gastar una se va a dar cuenta que no sirve y va a gastar la otra tú rétale tú rétale hemos visto ya cosas muy raras que las ha hecho el enfrentamiento este hemos visto cosas raras por parte de Zai en la partida anterior a ver si en esta partida es jota de hecho tiene que jugar las dos tiene que jugar las dos porque si no se quema si no se quema igualmente aunque no le sirviera pues la madrita queda ya quemar no la usa para tradear hace lo que quiera eh pibe vale tranqui vale de chill puede ganar la partida y todo eh tiene muchas cosas pues aquí esto es payasa ¿no? no payaso el de arriba está bien no a ver esto eh eh como que Diamond no combo de Diamond y y y más doble azurite la verdad ya que ha pesado el tema es que yo creo que haría es que no lo sé porque si robas Juana claro es mejor esperarte ya bueno pero si la meta este de combo con Juana yo creo que también gana el siguiente turno pero es que como activa la Juana es que le faltan los bichos bueno es que tenés payasa igualmente la presión es bastante alta es buena mesa el Evo lo guardas voy a intentar quiere ganar con el pájaro quizás el siguiente turno o con la punta con payasa gasta Cebo gasta Cebo porque querés que esta mesa sobreviva ¿no? sí y no hay guardianes ahora mismo delante tuya no hay que aprovecharlo si querés que sobreviva esta mesa gasta el Evo este turno que son dos de año igualmente y tampoco como que haya un Evo tampoco como que haya un Evo importante el Zinn no está cargado así que no va a poder limpiar la mesa fácil y es que no puede la mesa realmente Alicia te puede lidiar con uno me encanta porque ni jugó la Puppet ni fusionó ni hizo nada va a su bola aquí que hace doble robot y Zinn ya estará cargado con esto Alicia no no hace falta Alicia hombre ah ya está cargado porque esta es la novena evolución a Freya décima tío pues si le ha cargado el 6 entonces sí que se le queda bien además puede que gane tiene que estampar ahí contra ella sí sí yo creo que sí porque con esta curación así se juega tío así se juega ahí está ganó pero por falta de por falta de finishers en la mano de Zay bueno tiene Pandora no ganó porque realmente a ver a ver que saca es que Pandora no tiene Pandora no tiene Pandora le sirve para limpiar la mesa esta igual está bien pasa que si son 5 pp para limpiar la mesa sería puede hacer Pandora y a ver esto es Alicia a ver que te robas espera que te robas uh mira Grimmir casi entonces juega un Grimmir y ya le matas le matas Grimmir Grimmir casi no tiene Evo no pero que con con Freya ya está a ver a leche es verdad que tiene un 3-5 que sí que llega que puede haber buenísimo puede haber jugado más años así se juega este mazo eh juega como quiera gana igual gana igual te das cuenta de que en las dos partidas Jotaru ha jugado con un lápiz metido por la nariz hasta arriba puede haber ganado como un crack momento Shower supongo eh Tutokayo de sureste asiático no no ha podido ganar esto ¿y qué quiere ganar con ese qué quiere ganar con ese nombre? nada es imposible me consta que es imposible ganar con ese nombre no bueno no buen nombre me lo estoy por cambiar no se puede así fíjate nosotros tengo un hambre no come no es que los domingos los domingos te ha complicado los domingos comen más tarde además ¿verdad? sí porque tiene que llevar mi abuela para hacerme la comida encima para mí y para ellos ¿y por qué no le haces tú la comida a la tu abuela? yo no sé cocinar un buen momento para aprender a ver Jory que tiene 13 años que es el más joven de nosotros ¿sabes lo de hay cosas que mejor que sabes que no van a salir ¿viste? sabes que tienes miedo de que la casa acabe no sabes que no van a salir son cosas que no ¿viste? es como yo jugando hay cosas sencillas hay cosas fáciles de cocinar que están buenas mira hay bolsas de arroz blanco congelado que las puedes comprar aparte algo bueno de no saber cocinar es que si yo supiera cocinar pasaría comiendo todo el día esa es otra hombre si eres como yo que mientras cocina está picando yo por eso no quiero aprender a cocinar repostería tío porque oh fijaros aquí hay una cosa nueva aquí hay una cosa nueva en este mazo hay tres alfiles y atrás alfiles a esta altura madre mía no un ni dos tres enteros increíble hoy estamos viendo cosas muy increíbles a ver ese ao hemos visto dos forestales y uno de ellos ganando no y el otro baneado o sea hemos visto un forestal ganando y otro ganando baneado digno de haber está siendo porque vamos por lo menos estamos viendo una cosa curiosa a ver ahora mismo el 50% de los mazos que están en la semifinal de los jugadores que están en la semifinal llevan forestal claro yo ya lo dije yo eh que forestal no si va a ganar un tío con forestal que esto sea oh recuerda que forestal en sea oh funciona siempre sí 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 aunque el meta no siempre pasa ahí bueno a ver si la gente empieza a jugar forestal y me los enfrento yo delante a ver algún jcg entonces últimamente también uno ya es bastante ya es mucho a ver si ahí no hay baneos y tiene mérito tío tiene mucho mérito la gente cuando ya ha ganado jcg con más rodillos tío igual con todo respeto es más fácil ganar un jcg que un sbgo sí bastante simple hecho que son menos parte sí con ocho rondas tiene que ganar ocho rondas y que no hay baneos por lo tanto con lo que llevas vas a jugar acá tiene que ganar ocho para llegar al top claro esto es más complicado entonces son dos torneos bueno tenés que ganar siete después tenés que ganar las otras bremas después podemos evaluar si la gente en el jcg juega mejor o peor que en el sbgo eso ya que como la gente lo valora como son japoneses obviamente van a jugar mejor sí claro habría que mirar la tabla baja de los japoneses que van al jcg a ver cómo juegan pero es que desgraciadamente hay gente que piensa que eso es así totalmente es un racismo raro el racismo de los juegos de cartas bueno el racismo de los videojuegos en general es como de vamos a hacer una competición de abaco no ese no porque tiene un más uno así no funciona esto no es un rpg o sea esto no son razón en rpg bueno en este mundo no hay raciales y la gente que no para mirar la raza es porque será ala que has hecho saque una botella saque una botella ha parecido que hay una bomba tío es que mis botellas no son nada metal es que la mía de acero y tiene termo ah vale es de esas botellas que cuestan 11 pavos no la mía vale 28 pavos ostras o sea lo que te costa esa botella es con lo que se come durante 4 o 5 días esa botella me dura el agua fría 12 horas en Córdoba madre mía es decir me la llevo para dormir y me levanto esta flequita tío oh mira mira lo que lleva este tío a verdad el arte no míralo el artefact es artefact con evos ¿no? sí y la parte de ganas del artefact que es que metan los genes y esto en el mazo bueno pero si lleva Judith lleva Judith lleva Aliz lleva Retalia eso es lo primero los evos los evos ¿cómo llega? bueno lleva los tres perros si roba dos de absorber sí llegan sí claro y ya está porque no hay nada más que evolucione ¿no? nada más ¿no? a ver si es el Critical Fate que eso es la la coste 2 evoluciona cuando llega la serie de artefactos destruidos puede ser la que pone el escudo creo que se evoluciona también cuando llegan los seis artefactos tendría que mirarlo la Evalia esta voy mirando creo que se puede evolucionar lo que sí esta carta no creo que se juegue nunca como carta la Retrafía no es que la Retrafía se invoca cuando se rompe así que ya pero no no usa su preludio me refiero ah tiene preludio ¿cuál es? hace daño dependiendo de los artefactos que han muerto pero por eso digo su preludio no se juega nunca la coste 2 la coste 2 evoluciona gratis cuando se han destruido seis artefactos hay nota tiene ahí otro y te daba un escudito justificamos esa te daba el escudito que no estaba mal justificamos el deck ¿no? justificamos de revelación y nipper porque está en una discoteca es que mirad que mazo toca ahora a mí me voy a explicar vamos a ver cosas novedosas hay una carta nueva en este mazo ya fina sí una fina una fina que es porque va con lucius tal vez colaciones ah va a quitar colaciones firma sí sí me eludio esa carta se ha usado y debo debo que hacían no no hace nada tiene el no mataba mataba a los bichos de una de ataques puede ser puede que sí es verdad puede que sí puede que es verdad puede que tuviese algo mirad si una super cute hunter sí no efecto de evolución destruye un amuleto o enemigo wow ya pero que amuletos quieres destruir el problema el único amuleto que quieres quitarte en medio es un amuleto que es indestructible bueno o enemigo pero supongo que se lleva por las curaciones como dices ahí no es por las curaciones pero oye que no está mal el efecto de evolución mata a un bicho a las malas hombre por las curaciones no está nada mal teniendo en cuenta de que tú no quieres que tu rival se cure con este mazo claro tú tiras esto y luego ya dices bueno ya luego te vas a comer todo lo gordo noticias llegó mi abuela cada vez más cerca de comer ya mismo la pregunta es ¿en qué turno juegas esta fina? yo voy a voy a sentarme cinco minutillos que tengo que hacer una cosilla ¿vale? venga probablemente el seis ¿no? turno de o sea tres pp para bajar fantasmas probablemente un lucius o algo así un córral o algo lucius más fina y pesas finas algo así con un posterior a la máscara y el hechizo este del Joel Joel Shine es malísimo y la gente no me gusta nada no me gusta nada hay alguno que se empeña en llevarlo y no no lo no lo pillo no lleva a los lobos es porque dice amuleto y está en la imagen por eso hay que llevarlo sí o sí porque así funciona pero ¿qué más da? si tienen los malditos perros es un amuleto también que entra con cristalizar que es lo que quieres entra con fragmento está en la imagen Nipper si está en la imagen se lleva sí pero estás pidiendo un fragmento porque patata pero el fragmento no tiene la imagen de una gema entonces ¿no? ya está no disculpe si funciona bueno y a ver este que trae que locuras trae bueno la Pandora más que nada es la única cosa rara lleva dos Grimmir que a lo mejor quitarte Pandora para meter un tercer Grimmir no estaría del todo mal a ver lleva dos dos copias de la que fabrica marionetas lleva dos copias de Freyja y dos copias de Grimmir para meter una Pandora la de dos copias de la que fabrica marionetas teniendo en cuenta que te la puedes la puedes comer la puedes meter en el mazo con Kassin con Rosa no no sé yo si compensa una Pandora porque tal hay una copia Freyja sí dos copias no me parece mal Grimmir sería debatible dos copias no está mal porque no vas a jugar no vas a jugar más de dos pero más que nada por encontrártelos más fácilmente no entiendo por qué le gusta jugar Pandora todas las veces que hemos visto Pandora en el el SBO que la podían jugar no tenía nevos no es que yo la llevé al torneo y me pasó lo mismo es de cuando llegaba a los turnos donde se podía jugar o cuando era el turno no tenía evoluciones porque había tenido que gastarlas todas o sea es es algo que dices está perfecto sí pero en el momento que la quieres jugar no va a pasar es una cosa muy peculiar que además tienes que hacer varias cosas antes vale es como hablan mira como hablan mira como hablan y los baños se aclerican los dos vale algo lógico viendo los mazos que traen cada uno de ellos es algo bastante lógico vemos ahí los dos van condimensional entonces clerical no lo quieres y estaría en ventaja tal vez Sdrash por el negromante puede ser ¿tú qué opinas? no sé yo habría el Shadow siendo el Shadow y enfrente se supone que ahora de Portal esperando el primero ¿no? ahora de Portal no lo entiendo bueno esto no es Mirror pero son desde Evos al final al final quieren los dos llegar a las Evos entonces arriba tenemos el Artifact bueno esta es nueva la cámara de Ars es una cosa porque tiene un wingie enorme de fondo ¿y el frame que tiene? el frame rate es una cosa y que es la primera cámara que tenemos así como y estás jugando en tablet y estás jugando en tablet no no en ordenador es verdad bueno capaz que es uno de estos que tiene pantalla táctil ¿sabes? pero tiene pinta que es tablet igual porque juegues con la mano yo qué sé me gusta leer pero si tiene pinta que es tablet ahora es sencillo lo que tiene que hacer ahí está en la tablet no puedes conectar un mouse en tablets de Android sí que puedes y si puedes ponerles teclado y todo entonces estaría un poco mejor ¿no? bueno no sé si tiene soporte para no sé si la aplicación de Android tiene soporte para mouse no sé cómo funcionará todo tiene para todo preguntarle después alguien te dice no no tiene bueno doble casim ¿no? gameplay ¿no? ¿qué hace? ¿por qué te importa tanto curar ese casim? prefería lo dañar la cara la verdad aquí tiene que hacer doble perro aquí está obligado a hacer doble perro y se roba otro ¿no? ¿como todo un perro? no no tiene tanta suerte casi solo había una posibilidad entre 32 el buen bufereo vale la Azuli que se mete dos de esos que cuestan uno ahora mismo buen robo la verdad porque la Azuli ahora te roba el hechizo y después lo puedes jugar este turno para tener para el próximo turno justamente la deus muy buen toque pues ha triunfado ha triunfado con mucha habilidad encima con resonancia sin activar que creo que es lo que quiere hombre con la mano que tiene es lo que le sale rentable a ver si Klar si Klar está mal no estaba mal igual no sé me gustan las dos me gustan las dos me gustan las dos cosas teniendo a Kassin y teniendo al otro que también te que te cura después de mesa y tal y cual y teniendo un perro yo creo que sale mejor no que Martes esa mano acá lo sé mal tenía que traer primero aunque creo que da igual si da igual luego va a traer con rosa y después se va a curar uno igualmente bueno ahora no tiene que traer porque mete otra de la resonancia así es verdad o doble perro pues si no le salía rentable ahora con esto con esta sucesión de acontecimientos si si aquí es Deus Evo el problema es que hay una mesa muy fuerte delante pero bueno matas a casi un grande y ya está lo que hay ah pues vale ok bueno es esta forma de limpiar bastante decente puede tirar otro casing ahora mismo y hace por aquí hula eso le da para para jugar todo ¿no? casi limpia todo y se queda con un casing protegido por doble guard ¿cómo está funcionando el mazo revelación? pues por ahora no lo hemos visto ha jugado todo menos lo que es lo habitual ha jugado todo lo normal a ver ha jugado una carta que sí que que sí que era del mazo ah y lleva su Deus también para hacer lo típico ¿y por qué traías ahí? si tenía dos de vida ¿por qué puede? gratis vale aquí va a ser acá puede meter doble doble casing para variar doble casing mmm que decías esto ya ¿no? no va a meter doble rosa está a catorce de vida qué miedo a ver aquí tiras freya mmm pues no sé yo si era mejor ir por la por la vía de tiras freya evolucionas a casing y tiras a rosa no puedes hacer el doble casing con el doble área que mataba todo sí que creo que sí y aparte volvés a estar en la misma posición de tener complicado que con Deus te mate todo exacto a ver también puede hacer ahora mismo lo de darle de comer a uno y limpiar la mesa que creo que es lo más rentable ahí está chocas este y tu casing sigue vivo y tienes ahí a la rosa vale esto es un poco mejor contra Deus porque tiene los dos de cuatro de vida entonces tiene que decidir a Walmatar que es un mismo dilema del turno anterior ahora ya sí que la juega ya pero teniendo resonancia activa yo metía el amuleto y paso para aprovechar el siguiente turno yo creo que sí mete el amuleto si no perdes el amuleto o sea es o el robot o el otro y seguramente va a robar un artefacto por las evoluciones el robot no mata nada entonces no sé pues bueno mata a la freya que da igual que da igual nada importante nada importante para mí hace menos de año se viene el turno oh pues mira no le ha salido nada más la mano oh es muy interesante esa mano es más interesante que el amuleto evidentemente mucho más interesante con el amuleto por un punto de daño yo estoy de acuerdo con Saiya y tiene que haber metido mucho el amuleto ya que estás jugando ese mazo y estás haciendo esas cosas raras aprovechalo bien hay una mareñeta se las hace comer a este va muy bien ahora mismo es que si hubiese metido el amuleto como ha dicho o sea y el turno de arsería ahora que digo yo que incluso no sé si ganar pero hubiera sido increíble y la 1-3 no hubiera ni pegado cara exactamente o probablemente la tuviera que traer exactamente eso ha sido muy mal gestionado por una Evo vale ahora tiene que curarse bueno por lo menos entra curación no tiene puntos de evolución y eso es un problema tampoco es que pueda jugar la mejor mesa posible está en un grave problema ahora mismo si consiguiera llegar a los 6 artefactos podía hacer cosas ya pero va a ser que imposible si hubiese metido el amuleto llegaba a ti y hacía todo pues podría hacer ahora mismo espinaria chocar robar empezaba a chocar espinaria salen perros empiezaba a robar o el que tiene asalto que se lo ha metido de coste 1 es todo gratis es más el turno sería tan salvaje que lo mismo carga hasta el fin pues se robaría a todos los perros del mazo aquí tiene que meter las dos espinarias en la mesa y poner la otra que esa esa te da uno que te cura a ver con esto claro le puede hacer funerar a un artefacto y son dos los que mueren si esa llega lo que no llega en papel no así porque recupera ¿no? pues este la evoluciona le va a dar tiempo no sé lo que tienes que matar es esa Alicia y dirás eso porque te sale gratis y metes billos en el mazo ahora que roba tiene un perro yo analítico que mal le revienta le revienta le mata ya sí ya está la ha matado ya literal sí ahora estampas en la marineta es letal con el hechizo de Bascata literalmente bueno sí sí si hubiera sido letal con el hechizo de Bascata pero si el cien está cargado da igual así era letal porque robaba una o sea metía el bufo metía el bufo pegaba una más y con los tres de robo activaba el cacin para hacer el daño pero bueno esto es lo mismo ¿no? sí esto es lo mismo pero es que no no ha tenido amenaza en ningún momento Esdras contra el mazo este raro que le ha jugado ¿por qué no ha hecho el turno de Sai? te lo ha dicho Sai deja la mul que con eso haces cosas y no le ha dado caso a ver has jugado la evolución para comprometerse más por matar una freya tío por matar una freya no ha sido por la evolución más que nada ya pero es que con la otra jugada sí que podía ganar porque era tengo el efecto de Deus y tengo el efecto del amuleto entonces voy ahí puedo jugar ocho mil artefactos y ahí sí que coño para eso llevas artefactos en el mazo ¿no? para ser ese turno loco si no ¿para qué mata artefactos? bueno a ver ahora qué tal le va contra el Negromante porque el Negromante va a inventarlo otra vez venga contra el Negromante lo tiene pintado pues Negromante se lo debería comer con patata Negromante porque en el juego a Deus ya se ha muerto básicamente fin de la partida a ver y encima a ver el Negromante va segundo esa es la la mejor baza que tiene ahora mismo el de el de sí por lo menos un poco se agradece ¿no? vale a ver esa rosa te metes a cualquier carta al mazo preferiblemente ese para no quemarte esa carta no está mal puede ser mucho peor y encima pueden meter ese luego dentro lo mejor es que ahora mismo va a poder meter al al que tiene en vestida y robo de vida que es un pisa yo creo que lo mejor es meter al otro si con la 0-1 metes al que tiene robo de vida y tienes un bicharraco en mesa no está mal es un 3-3 que queda ahí y este es un artefacto más que se muere le hace funeral a eso ella no es funeral es más no era no era artefacto ella no no voy a mirarlo pero creo que no bueno ahora está Esdras está obligado a tirar ese Mikal si fuera artefacto tiene tiene más sentido pero lo voy a mirar bueno pues ese perro ahora mismo retrafia retrafia no es nada el perro este acaba de cobrar mucha importancia vale casi si casi entra bien tiene que buscarse el amuleto tiene que buscarse el hechizo que te pone vale mira por lo menos le están entrando los de robo de vida dentro lo que cabe ya pero mira contradimensional lo que le va a hacer me ha traído a todo si que buena que buena atacar de nigromante el lutis es una estúpida de carta otra neutral que parece de nigromante si ves a sana alguna ahí guay mira mira que viene el turno que viene el amigo otro a ver Kirie bueno espérate turno revelación ahora Kirie venga haz cosas con esta se pone el hechizo ojo ojo uy perro nada pero esto es para el hechizo eso es para luego con la azul le pones el hechizo en la mano bueno y lo juega directamente si claro porque es gratis más que nada es como después juega el turno que viene pero da igual si masquerade evo face problema ah bueno puede robar tiene algún efecto este bicho esta creo que no no solo era preludio que yo sepa creo que no se pone una evolución a face porque le gusta no se tiene miedo porque si hace si hace deus no pasa por el guard y entonces el 5-2 pega si deja el 3-3 le puede matar el guard y le mata también el otro puede cerrarte más que no tiene puntos de evolución en con puntos es menos daño entonces no va a jugar deus este turno no no y en otra situación él no juega deus entonces está bien le ha denegado deus las dos partidas es que si no era el segundo es muy difícil jugarla muy complicado solo se reduce cuando era el segundo también ha tenido mala suerte como eso de no ir segundo tú quieres ir primero con todos menos con dimensional es que siendo primero tienes que pagarle el coste completo ya es muy una carta del principio del juego ¿sabes? ¿y a qué? ¿qué haces? ¿juegas a la 2-2 esta y tradeas lo que hay ahí? es que la 2-2 se lo coman a ganar un escudo pero yo diría que sí eso que está bufada la deus que costaba 6 eso que está bufada eso que está bufada tiempos aquellos imagínate que para cuando salió deus yo no podía jugar el sbo para hacer perspectiva sí, sí, sí ahora ha pasado tiempo y encima está bufada volvemos a eso doble masquera de el área y evo face sí evo face con evo face venga dale ¿y qué te la voy a guardar para el turno que viene? dale sí, sí voy a gastarla ya ¿pero por qué te la voy a hacer para el turno que viene? pues no lo sé ay da igual van da igual sí, da igual sí qué raro tío el artifact no funciona qué raro qué sorpresa la pregunta es ¿cómo demonios ha llegado con este mal es que es una cosa que no sabes cómo llegan a tener se lo habrán baneado por miedo diría que me extrañaría pero no sabemos que es muy factible que esas cosas pasen ya está el escudito ese puede hacer quizás algo una evo lo malo es que se muere ya ¿no? con 15 de vida más esa mesa más el hechizo más se mueren mil bazas bueno, tiene un escudo no sé si se muere tanto se lo quitan los fantasmas ¿no? sí sí se lo quitan los fantasmas y ya está así y la evo se la puede matar que encima plantea los fantasmas es que mira que hostia le va a caer así que nada más que como esto ya está medio muerto y el daño viene ahora es que hay dos más que era de mesa tío que los fantasmas salen con tres ataques y uno reviven los dos reviven o uno uno, uno creo que eso es uno si lo más aún así solo le ha hecho seis de daño y sí porque no se murió con un mascar sí que no se han muerto artefacto ni con evo ni con leche es que fijaros que simplemente no ha podido jugar deusax que es la carta que hace que haga algo el mazo no ha podido jugar deusax igual apartar a ver es que también ir primero es un desastre con este mazo es un mazo en el que si vas primero tienes a deusax carísima la juegas más tarde todo más también es peligroso que buffen el hechizo ese y ha sido artefacto mejor no 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 sé porque como ha guardado cuando el artefacto está roto peligroso que es y eso que todas las cartas que han metido que te ponen los artefactos que eran caros baratos en el mazo pues va perfecto con esa mecánica pero claro si es que pero estamos viendo que se han muerto porque no puedes jugar deus si si está muy chulo el concepto pero la carta que hace que funcione no la puedes jugar porque mueres pues no sirve es lógico de todos de todos los enfrentamientos que hemos visto hoy los de la tabla de abajo no hemos podido verlos en sí mismos porque extra se ha enfrentado a a rz que no ha jugado prácticamente sai y hotaru cometieron errores los dos y ganó el hotaru 2-0 no sé tenemos a pepper flare que jugó de una forma peculiar también y aún así le ganó a bma relativamente fácil está siendo un torneo un tanto raro la verdad pero entre denier está siendo no sé aunque no sea aunque comieran fácil por lo menos me está gustando lo mejor del torneo es que estamos viendo mazos nuevos claro estamos viendo cosas diferentes a nivel de entretenimiento me está entretenido tenemos dos forestales en la semifinal es muy probable de que tengamos uno en la final sí pero no sé el hotaru era el de los mazos más raros o era el otro había otro el que ha pasado el que ha pasado Femo había cuánto cuánto tenéis que hablar vale otra vez le han quitado el mazo de forestal ya el lugar el de los mazos raros y le vuelvan a quitar forestal porque tienen miedo a su poder volverme a ver cefi tío le dejarán volver a ser letal con cefi el OTK de cefi porque se le olvida a la gente que el de los mazos tiene OTK sería bonito que pasara dos veces en el mismo torneo nada a ver esta a ver si gana Paper Flare y no sé no sé un forestal lo que tenemos que ver en la final jugado me refiero y a Janlu por razones que desconozco le están quitando todo el tiempo su mazo de forestal a lo mejor es porque es muy bueno no sé a ver Kaffo Nanobilis es esencial vale a ver a ver con Nigromatic tiene el perro ese que transforma pues se lo quita y le vuelve estupendo bueno lo que tiene la mano Paper Flare no está del todo mal si esa metatron se la puede guardar turno 4 acelerará muchísimo para la mecánica que necesita la verdad si no has podido jugar Tempus en su turno ya directamente yo pierda wow jugar la cobaya esta así teniendo un perro adelante bueno tiene trashombra y realmente lo que importa son las jugadas como mucho pierde una carta le voy a convertirse perro en rata ojo si quiere pues ahora lo mejor que puede hacer es estampar al perro contra la que está herida no necesita una sombra tendría que matarse la metatron de forma ineficiente bueno y este te la dio ok todo esto lo ha hecho para proteger ese patatron básicamente y ese es elucius que como sobreviva contra el único que has recuperado y bueno no el PP parece un turnazo vale aquí doble cobaya no te la vea la cobaya contra elucius evoface soy fantasma soy buenísimo a ver sería freya freya el otro lucius si si bueno y te recuperas dos PP puedes jugar también el Miguel en Mika si de hecho entra el Mika en todo esto que ahora tiene que jugar el Mika si no de hecho ya lo hizo mal si bueno puedes crear un fantasma ¿no? un par de daño por hacerlo mal no sabes que fueras a traerlo siempre en ese caso ok como estaba una debida y ahora la cara no vas a traer a eso un turno bastante devastador mataba al 0-1 ¿te imaginas? son muy capaces si lo sabes pues ¿qué haces ahora? porque esto es una mierda bueno tiene el que te cura con las cobayas ¿ya salen 5-5? porque han muerto ya no nos faltaba una más y las siguientes si tendría que jugar algo es que solo tiene la general cobayas o no tiene la cosa tiene que curarse eso está clarísimo claro si no sale 5-5 la cobaya un poco una mierda pero bueno es que no tiene Cefi no tiene nada no que mal no tener Cefi tiene que curarse si roba cualquier cualquier carta de cualquier carta que te baje cobaya Cefi Cefi sirve Cefi por ejemplo Cefi sirve no es verdad yo sé que puede supongo que funciona no sé que la verdad cualquier cosa realmente de esta mano a que le das le das a la cobaya gorda en lo de curarte sí ahora es importante ahí está matas a los dos problemas y pa'lante esa curación es muy importante 5-5 arriba y que puedes repetir lo mismo en el próximo de curarte 5-5 nada más está pensando si me matas el 0-1 a ver es un robo más enemiga y del top deck nada no pues no hay más carada uff pues es un golpe muy duro pues básicamente sí ya está si no hay más carada y el otro puede continuar con su Cefi y sus cosas pues ya está literal aquí tiene que haber Lucius Evo tú haz cosas Lucius face incluso yo que sé pega todo el daño que pueda pero tiene un turno inútil el turno que viene ahora se va a curar otra vez es que esto es clave que se cura ahora si no se curas ahora pues sí que tenía alguna opción más pero con esta curación de ahora cuando no tienes cartas de mano en el mazo de los fantasmas estás en la mierda merece la pena aquí no es que se lo puede jugar solo puede jugar lo cefi comiendo bueno se puede comer como Freya no es que Metatron si Metatron es más seguro y lo choca para tener huecos porque ya el turno que viene quiere ganar mira esa Freya puede que tenga con mucha suerte lo que necesita no porque Freya que roba tipo mira ah vale no ha jugado Freya para que este estuviera en mesa y no pueda jugarte los 20 daños muy bien pensado de tal forma ahora con el turno que va con el turno que va a hacer que a ver le va a poner una mesa que no puede ignorar bueno la va a limpiar con el hechizo ese cuántos fantasmas ha podido jugar nada a ver 34 seguro que no 34 seguro que no 34 perdón con 33 le valía capaz que exactamente a ver que con suerte le da para limpiar la mesa así está la cosa con suerte le da para limpiar mesa porque ahora se tira el hechizo este y como le caiga encima a Olivia ya es inmatable ya sí que lo limpia ya sí que lo limpia es literal es a Olivia es inmatable si le cae el buffo a ella ¡toma! ya está ya está otra forma de ganar tío si no se va robando es mi culpa y ya ha jugado todos los lucios o sea no tiene nada más con golpe letal para poder matar al 9 puede llorar muy fuerte si quiere a ver si juega el hechizo y estampa todos los fantasmas juega el hechizo estampa a los fantasmas con Evo llega eh se llega a 4 si a 8 fantasmas pues no tenía ganas de hacerlo nada que no llegaba a nivel la Cerberus que no sirve si hubiera sido la otra no y aún con la otra no bueno con la otra sí con la otra sí que serviría porque te hubiera puesto el máscara de que tienes muchos fantasmas en la mesa tendrías un muro de guardianes mientras no tratearas podrías llenar la mesa el poder de no saber robar la carta bueno sí pasen más siente a partir no es la derecha nada esto 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 olía muy mal desde el principio si es que más que con bueno espérate cuánto le falta de daño en esa mesa 12 14 16 18 no no ha tantado porque si no tiene hueco no ha ganado todavía está haciendo esta evolución porque tiene que cumplir las misiones de hacer tantas evoluciones al día son 12 14 16 18 le faltan dos de daño lo que tiene es que tiene una mesa ahora mismo bloqueada el de ese ese el de los ratones no lo creo es que no sé de dónde va a sacar el daño pero lo hemos sacado ahí que le faltan dos de daño no no lo puede conseguir este turno es que no sé si esa carta convierte de tu mesa en ratón uy qué pena qué pena qué diferencia aquí evolucionas a la vazkata y juegas a Olivia sí yo creo que sí lo dejas ya vale venga bueno puedo jugar otra otra de estas para no quemarse mano también podía jugar Metatron pero ahí está por perder la partida ahora por no poder matarlo yo creo que con las del turno anterior sí llegó a los 30 bueno ahora son 39 ahora llega ¿no? ni de broma ahora llega a 39 yo creo que sí bueno eso ayuda eh esa trauma venga Coco tú puedes tira eso tira lo otro dice mira si el negromante que es un gran poder miau hola soy Cefi feliz navidad la mañana 12 eh increíble Cefi que directamente que no tiene que hacer más o sea Cefi matando aquí siempre que juega increíble pero es que no ha jugado contra un contra nada su rival estaba jugando con el negromante el rival no ha jugado la carta buena pues era pero tenía todo a su favor menos que se quedó sin mano muy pronto y ha estado con dos cartas que no serían para nada durante demasiado tiempo que es que hay como una frontera si tienes menos de tres cartas estás en grave peligro vale lo de Jamlow quedarse rosa y el robot el perro no está mal que te haya venido una segunda rosa pero bueno siempre la puedes mandar al mazo si quieres y el rival tiene dos casings aquí el segundo tiene ventaja debería cargarlo antes debería tenerla sí oh qué pena que no tenga el perro y mira no está jugando el hechizo por coste cero porque patatas madre mía gente que no hace cosas porque patatas estamos llegando ya cuidado eh que esto es vamos mejorando con el pasado de la ronda este casing resulta que es el casing que menos importancia va a tener ahora lo chocas tiras este casing y se muere el rival y metes a rosa en el mazo entiendo sí el porro le puede sacar partido si no siempre es comida pobre perrito han faltado dos turnos para saber el veredicto sobre el perro si tuviera es que si tuviera las cartas que tiene ahora mismo Papper en la mano Jambloom ya ganaba la partida ¿Papper hace algo aquí? todo lo que tiene es mejor turno que viene bueno tiene mira tiene el perro para el turno que viene tiene el perro tiene casi tiene un turno interesante vale a ver que se roba esto está bien porque ahora intenta un otro perro ¿no? se ha robado otro perro y tiene una bailarina en la mano es que tiene suerte el cabrón así es como se juega a ti este juego tener una bailarina en la mano y que te robes otro perro de todas las cartas del mazo que te robes un perro Jambloo sí que sabe pues esto tiene que ser doble Kasim o bueno pues hacer tu turno de voz loca que tampoco está mal esto va a ser Kasim Rosa Kasim Kasim no avanza en tu mecánica de evolución y tu rival ya está avanzando en la mecánica de evolución así que cuidadito también puede ser Kasim Evo juegas el el espinaria y después tiras el perro encima puede ser Kasim Evo y otro Kasim ya está no es malo ahí está Kasim Evo al Kasim y el perro tal vez pero yo apostaría más por otro Kasim tu rival ya ha gastado muchos recursos para limpiar mesas va a matar a Alicia si quiera no va a hacer espinaria a perro entonces va a ser algo intermedio no a ver avanzas más en el mazo usando Evo no está mal limpias bien a ver con qué te responden ahora tu rival porque es un turno de evolución tiene muchísima mano parecido ¿no? con Rosa Evo Evo bailarina comerás algo bailar o no bailar comer algo te comes seguramente a ver primero estampar la bailarina a ver si te toca algo más primero fabrica la espinaria si eso bueno puedes comerte la otra sí por poder puedes nadie te lo va a impedir pero aquí tiene que estamparse contra Rosa ¿eh? ah vale vale es verdad que tiene ahora ya se roba que tiene el Kasim vale eso Olivia no hace nada ahora mismo bueno matarías al Kasim automático turno de Kiri ya hay Kiri Evo no sería Kasim Kiri Evo y luego estaría robando dos cartas y comer ¿no? comer lo que le vaya entrando y los juegos están evolucionados vale pero sí es mejor lo que te has dicho ¿por qué no juegas a Kasim? por Alicia sí por Alicia lo está haciendo ahora te ha entrado esa quizá ahora cambia de opinión porque esa es muy tentadora la marioneta sí y sobre todo el perro en la mano ya no le sirve de mucho aunque solo tiene una de absorber solo va a absorber una marioneta a ver puedes decir Alicia la juegas a ella y después absorbes con el perro y juegas el perro ahora que no tienes muchísimo a mano una rosita sí algo así y ahí está recupera tus pp comes comes lo que quiera menos la que saca a marioneta un perro vale vale y si jugarla ella vale correcto ahí está no sé qué mamá ¿no? ves lo que él quería y así de turno ya sí que tienes la marioneta como duele sí nunca tiene que tirar freya porque si no no puede no puede comerse nada no esta es una de las formas que tiene este mazo que lleva tanta cantidad de neutrales y el bicho ese solo absorbe de clase dimensional pasa eso de que no quieres comer de los zinc que es la única carta para ganar el perro al buche perro para comer perro para otro la has liado la has liado la has liado si es una mierda porque no te vas a comer a esos bichos no te los vas a comer no si te comes eso ya pierdo automáticamente ahí está la has liado tío mira que lo tenía fácil el colega era comerse al perro va a jugar ya uno ah tendrías ahora has perdido pues un punto de evo que te podría ser útil pero bueno y sobre todo porque está habilitando las freyas del rival y y y pero ahora está súper cómodo si esto pinta demasiado bien ahora mismo para él hay olivia evo tienes otra olivia así que te la suda esto de las evoluciones la verdad eh vazkata eh y lo único que le salva a joshlow es que de alicia le roba algo muy bueno por ejemplo dos caras de dimensional y que una sea otro de los que absorbe y pueda ser doble absorción o otra mismo o que pueda ser doble alicia así que elicia roba alicia y cosas así pues no no le veo yo acción porque fíjate el otro lo que va a hacer ahora a ver que se ha comido dos porque sabe que tiene el hechizo de vazkata y lo quiere jugar el turno que viene si le sobrehive algo y le tira el hechizo de vazkata encima ha triunfado bueno padre reza a tus dioses porque das en falta a ver ya estamos avanzando en evoluciones que pena no tener un punto de evolución eh que pena que pena bueno mira bueno así está le va a partir la cara bueno limpia todo porque recupera si si limpia limpia todo ya espero no no limpia todo limpia todo limpia todo ah si si vale porque ha tenido suerte que ha entrado la otra copia si no está jodido bueno ahora si que tiene cargados por pelotas a los otros tíos no se si le falta una evo el problema es que paper no tiene nada con que ganar ese es el problema ya le faltaría un sin a el mínimo ah tiene ahí el hechizabacata así que puede robar 3 si le puede entrar a ver tiene que jugar algo como rosa o el de acoste 1 no va con kire está si está mejor ahí también puede poner el muro no se porque tradeo no se porque tradeo porque incluso si tiene alis aquí es jugar las velarinas para aumentar las posibilidades de robarte algo mejor no está mal si esto es jugar las velarinas no está mal yo creo que yo creo que tiene que ser rosa vatkata el hechizo vatkata para robarse tradeo y buscar robarse el lo tiene cargado suponemos eso el otro no y el otro el otro problema que tiene ya aunque lo cargue no tiene no tiene nada que rebajar así que no puede ganar porque doble bailarina vale a ver se cura bastante vale se hizo ese para dárselo de comer al otro y ya con esto tiene cargado hasta el infinito más allá al sin ok vale la salida esa olivia por ejemplo ya le recupera todo el mana que ya gaste primero yo jugaría el hechizo de vatkata encima de la que está en la mesa porque tienes claro que te interesa jugar el hechizo porque mientras más cartas más trabajas y te curas encima a ver está pensando en el guardia vale ahí está es un bicharracus se le ha quemado una rosa eso no duele o con olivia te recuperas todos los bps es letal sin sin no esto sería alicia es letal no porque no 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 le falta un 18 son 7 son 6 5 no es letal pero se pone en una posición muy da igual te va full vida alejado no es letal pero hay que ya pero está está muy lejos ahora mismo de que le puedan matar y es que el otro si no hubiese hecho la cagada y hubiese tenido esa evolución le ha entrado un Kiri y podría haber hecho cosas ha sido hey la de las planetas esta ahora mismo puedes darle de comer porque no le dirás de comer ah bueno quiere matar y ya está puede usar el golpe de tal de ella y quiere curarse yo no yo creo que ya está un montón tiene el otro ah no son 12 más alicia ya está ya con esa mano yo creo que le matan nada más que con Grisney y alicia Grisney y alicia más Finn eso es latar siempre el Grisney pega una baltina burrada también sin 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 Grisney iremos a es letal si exactamente tiene que traer nada si no hay ni que traer simplemente pega entonces ya se muere tiene una alicia vamos que le sobra mil millones de daño han jugado de una forma peculiar los dos pero sí al final es que tenía mucha más ventaja para perder durante toda la partida y y Jack Low la ha liado esa liada le ha podido costar la partida muy claramente ya ha partido con desventaja y aún encima si te pones la zancadilla pues es más difícil sí sin esa liada pues seguramente hubiera perdido igual pero no no estoy porque se tequeó un Kiri ahí tenía Evo Kiri con Evo son dos cartas hubiera llegado antes hubiera llegado al fin igual pero con más manos y claro ahí le podía entrar una alicia mira esta puede ser la partida en la que más útil sea el arca ¿verdad? sí posiblemente sí y si el arca empieza a curar mucho le dejó de vivo y aumenta la vida máxima también no ha hecho el efecto de nada este era el de buffo ¿no? sí el de buffo el que no ha hecho nada porque uno era curarte y otro era robar vale casting a un Grimmir perfecto un Miguel pata qué mierda bueno lo bueno como te metas cosas en el mazo en algún momento bueno este casting ahora mismo no lo puede matar eh no o gasta el hechizo de coste 7 o no lo puede matar el que haya crecido casting ojo eh tiene que usarlo no puede dejar vivo ese casting es tan malo dejarlo vivo sí es horrible es horrible es horrible a ver tienes más copias del hechizo y ahora mismo puedes jugar otra vez el perro este vale vale esto es Miguel simplemente o Miguel Miguel le hice el turno ya está sí porque Greening ni siquiera limpia un área son dos dos y el siguiente turno pues ¿por qué le sale algo bueno? porque tiene una mano también pues cuidado porque ahora mismo con Freya más Metatron acelera que flipas Paper sí 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 guau y le puede contestar con el otro cuido que Paper puede ganar esto sí sí viendo la mano de Jean-Law ahora mismo le mejor guau va demasiado lento no puede contra esto tiene que jugar ahora al Greening bueno esto esto no limpia mal del todo porque cuando la marioneta ha ganado golpe la tal ¿la Evo no sería mejor en Greening? eh sí ¿que hace daño? no sé le da me loco no quiere matar al perro tal vez mata igual ¿no? porque la marioneta gana golpe la tal igual sí, sí pero que no quiere matar al perro ah que quiere asegurarse ah que no quiere jugarlo ah vale ¿qué hace con el Greening campeón? creo que sí ¿cuántas evoluciones tienes? una ¿qué hace con el Greening que tiene guardia y algo te puede salvar para otra partida? madre mía es que la mesa que tiene delante ahora mismo está obligado a tirar al Greening o sea va a tener que tirar igual sí madre mía tiene que jugar al Greening no me ha quedado otra es que yo no sé por qué no lo ha jugado el turno anterior voy a quedarme la carta para morir tío que estás junto en mazo agro tiene guardia aquí aquí juegas a la de las marionetas y juegas a Greening evolución de Greening sí, sí, sí y rezas rezas para que tu rival no te mate con el turno que viene por el turno que viene va a pegar muy duro exactamente pero si no es Greening tiene guardia y eso te protege un poco ya lo está jugando un poquito de una forma vale y matas con la marioneta no con Greening Greening tiene que estar lo más intacto posible sí, sí, sí matas con la marioneta vamos si no es que te vale y la ha bufado el espinaria bueno Miguel la ha curado en algún punto ya está ya está porque con Miguel y dos fantasmas tradea otro lo evoluciona pegar la cara y ya no hay daño da igual que si no te mato te mato te mato a los siguientes ¿sabes? que tengo ya pero ya el daño se le va a face te lo come se entería y ya está 5 daños los tiene Alicia no puede ni jugar la buena ¿te has fijado de que ha tenido dos evoluciones en toda la partida en turno 7? ah, te lo mato ya directamente sí, claro qué mal, tío si se le han exilado 14 bichos lo de guardarte el Grimir para luego para luego ¿qué? no tenía sentido se ha comido se ha comido daño ahí tontamente y podía haber jugado al Grimir que tenía un guardián tiene guardia tiene guardia de hecho juega el guardia y es que vas primero y sabes que no tienes evoluciones gratis en ningún lado perder perder con guardia en la mano eso es básico tío es como lo de perder sin gastar la Evo que lo hace la gente se las guardan para la siguiente partida las guardan para la siguiente partida eso es de los yo creo que es uno de los fallos más común de eso la gente que gana o pierde sin gastar la Evo bueno aún nos queda la esperanza de Hotaru para ir a la final el otro tampoco es que pudiera jugar forestal en todo el torneo Hotaru que sí que lo ha podido jugar a ver si le dejan jugarlo hasta la final y podemos ver un forestal quien sabe hasta ganando ah pues mira le han baneado forestal ¿por qué banear el forestal y no el clerical? ¿por qué? el miedo tío el miedo al forestal joder ha habido tres baneos a forestal tío es que está siendo la clase más temida es que bueno si hiroleando una partida y después te banean las otras a 8 así está fácil jugar forest invicto se los trae invicto totalmente invicto no he tenido que jugarlo gran forma sí sí son cosas deseadas reparo o sea vale ese sin fuera como mínimo y la de las mariendas también me la quitaría hola venga una mano más injugable por favor se quita la espinaria vale ahora estaría estupendo que le toquen al perro vale la mano es injugable por todos los lados tiene cartas para jugar las en turno 4 ahora mismo Jotaru en cambio Edras puede hacer lo que quiera jala toma que no querías agrimir toma dos tazas vale tiene el perro estamos viendo mucho el mazo este de Evo no ha sido lo más popular así lo estamos viendo mucho pero sabes por qué y porque no lo banean exactamente ahí está eso está hablando muy en contra del mazo no da miedo también es que el ejemplo es de están baneando forestal o sea lleva lleva error si analizamos eso forestal mucho mejor que dimensional hombre mira mira Edras no tiene no tiene miedo a jugar ahí a Greenbeard ahí está qué miedo le estoy dejando a 8 de vida qué pena qué lástima le puedo matar antes de mi turno aquí el otro pues empieza a hacer su movidita no pues mira esto pinta muy bien esto puede limpiar bastante oh y bailarina y bailarina toma ya bailarina ¿no? mejor que el robot el robot para luego el robot para luego limpia todo eso sí está hecho de vida no hay que olvidarse de eso no es mucha vida si le matan a bailarina se quema una carta pero ya esto qué preocupación y el otro que tiene aquí para hacer pues rosa rosa evo bailarina y poco más ¿no? sí sí ah que no está mal no está mal no no está bastante curioso sobre todo porque con la bailarina limpia todo claro si se roba un perro o si se roba al que come cosas triunfa a ver que roba ese no es el que quería él bueno lo tienes ya a ver limpia la mesa jugará el hechizo el hechizo por cero espero que si lo juegas para jugarla para robar más cartas ya pues ya está limpia todo perfecto es que si en el turno del rival estás robando una carta cualquiera sí está bien y si lo dejas oh se ha quemado una alicia se duele se duele bastante bueno esto es Kassim bailarina con Kassim te metes al green y al mazo o Olivia también Kassim bailarina y ya está con esto haces tradeo con el el robot de bailarina contra contra esa te interesa que muera la bailarina ¿no? el robot ya te da igual porque vas a vas a robar cartas al final del turno Olivia ok Olivia para el otro lado podrías haber comido este turno no ha comido come come padre come que comer ha hecho el amago pero no no ha comido es que es que está pensando el perro no sé qué pero come el perro es un robo con evolución o sea tener dos perros es más rentable pero pero claro el primer perro no evoluciona menos que tenga entonces a la larga yo creo que es mejor comer pero bueno con dos perros creo que sale más rentable no es que con esta mano creo que Shag prefiera el robo realmente sí quizás no le falta quizás va muy bien de evolución si lleva ya 6-7 sí que se lo puede permitir pues sí seguramente lo lleva van a hacer muy bien de evolución están bastante volando la mesa de Esdras da bastante miedo esto sería Olivia J.R.U. no tiene zinc o sí no, no no tiene zinc no yo aquí he empezado con Olivia no, va a guardarla para el siguiente turno Olivia parece ser ah, va a ser Kassim perro perro sí sí, exactamente va a ser eso Kassim bailarina perro perro bailarina perro perro pero a ver estampas la bailarina contra el Kassim tienes que matar la Alicia es que Alicia tiene que morir Alicia es lo más importante ah, vale pues el perro mata a Rosa vale, vale ya tiene un zinc ya tiene un zinc no, no si al final lo va a limpiar todo fíjate que bien le ha salido muy buena J.R.U. ahí eh muy buena bueno deja una rosa y va tampoco que sea así ¿va a comerla ahora? ojalá no puede no tiene nada para comer pero creo que ya ha llegado yo creo que J.R.U. ya llega lo que pasa es que está 8 de vida puede que el otro le entre una Alicia forma ya, pero siempre puede poner el muro un poco a la Livia y un zinc un zinc te cura mucho sí, con rosa Livia eso a Livia va a limpiar cualquier mesa prácticamente pues me gusta más aunque sea 8 de vida me gusta más como a J.R.U. ya, pero porque no tiene ningún recurso ahora mismo Esdras hay Freya porque tiene más puntos de evolución perfecto y tiene que ser el que come ok ojo bueno, te come esa marioneta ¿por qué no? no eh a ver la puedes comer porque vas a tener otra pero no la juegas claro, la comes la comes te come la marioneta 1 o la 2 la que más te cuesta y ahora estás muy bien posicionado ¿no? sí incluso amenazando Lethal con Pandora llegó al caso es verdad es complicado ¿no? porque tienen que sobrevivir 8 de daño en mesa sí y que valga la pena o sea, se tiene que curar el otro exactamente que bueno, se va a curar sí, no te sirve de nada la Pandora bueno, te limpias la mesa yo qué sé es de preludio ¿no? que limpias sí, sí, siempre limpias aquí le da de comer y va a ponerse el muro sí, se pone el muro que le cura cuando mueren bueno, no está mal la Pandora acá no, no Alicia Alicia, le pega la cara a Alicia ah, va a hacer Alicia Sim Alicia Sim va a hacer Alicia Sim se queda un turno muy bueno ¿eh? hombre, le deja dos Grimmies reducidos de coste sí, sí, sí o me mata o te mato ya a la vuelta deja el hack ahí sí, sí y es mate porque no tiene sin y no tiene nada es mate 12 encima tiene que curar a 13 de vida tiene que curar 5 con Pandora te mueres tendría que jugar el de los robots y y Vazcata para para evitar morir es que esa mesa es muy buena tienen todos 6 de vida tío, es que es difícil lo bueno de jugar los robots es de que es imposible que te mate con Grimmies porque al matártelos te cura puedes ir con Rosa que tampoco está mal la opción pero te metes una maravillita y curarse y curarse a 12 no, no imposible imposible pero es a 13, perdón y para sobrevivir a uno si tuviese sin en la mano si tuviese sin en la mano oh pero ¿por qué no te pondrías a los que te curan cuando mueren? te da igual con el daño en mesa se muere igual está muerto está muerto siempre haga lo que quiera déjalo que haga lo que quiera y se muerde ya esto es mejor en plan está jugando más cartas intente lo que quiera tampoco tú sabes que tiene doble Grimmie en la mano pero se debe intuir que algo tiene por 6 cortas de mano es bastante fácil realmente morirte sí ahí está se acabó y le lanza emote y tiene también un Kassim en la mano para por si acaso y aún tenía un Kassim que era un punto más de daño podía sacar más daño con el Kassim evo rosa evo casi te sale más rápido tirar la evolución al Grimmie hace el mismo hace lo mismo oh qué recuerdos este esqueleto ¿os acordáis? sí hace nada por culo que va vale vale va primero ahora mismo Esdras la mano de Jotaru a ver esa Diamond te la tienes que quitar los Lobos también oh ya tiene Skullfane necesita artefactos va a full va a full si yo quiero Skullfane necesita amuletos aquí el Mulligan yo quiero Skullfane también no he dicho así el amuleto me gusta turno porque roba Skullfane está roto sí ahora turno 2 es el amuleto y la y la payasa y y Esdras tiene que correr todo lo que pueda ya está la verdad que sí no hay mucho más que pensar ese Kassim va a sobrevivir esa Valkata esa Valkata también sí esta Valkata la tiene que jugar y esa Valkata está muy bien si cae en el Kassim ha triunfado bueno sí en el Kassim es lo mejor porque le amenaza que el pájaro no el pájaro no lo pueda matar ven a Kassim venga a Kassim Valkata venga 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 donde cae a Kassim toma Kassim madre mía eso es doble ya está ya está 13 de vida fuera bromas parece que el pájaro sea inútil literalmente ahora vas a robarlo porque te preferís si robas exactamente a Stolfo a Stolfo si le sirve está tragando daño está tragando buen daño si 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 está a mitad de vida yo me tengo un Grineer aquí Grineer pegado ¿verdad? pegado bajado 8 sí porque cualquier la única forma que tienen limpiar es tirar uno con la cristal y otra cosa yo creo que sí estoy de acuerdo porque la otra que es el Freya la otra Freya y los dos artefactos si Freya la puede hacer a ver puede hacer un Kiria y una Spinaria para tener más cartas no vas a extrañar ese Grineer de acá que termine la partida no yo tampoco lo extrañaría pero creo que esto es lo que tiene pensado el robar más cartas esto me gusta además del turno que viene exactamente turno que viene es que robas una carta y un PP una carta más robabas además pasa eso pasa eso juego Freya en serio no te quedaba un mandato al ganero con Freya pasa el pájaro pero pasa eso hago Freya no tiene activador de de la Dayemon ya tiene al Wingy cargado hasta que le queda hacer que le queda hacer ah ya puede ser Wingy se salva un poco igual me te he robado dos cartas mira la de la Maren el Kiri hubiera estado genial aquí tenerlo a ver si con Freya le sale el que come ahora tiras al Grineer ahora todo al revés tío a ver que sigue ganando se le ha quedado muy bien sigue ganando fuera tonterías se le ha quedado genial al final pero me gustaba más de la otra forma porque ahora robaría un montón uy los perros más cartas si lo hubieran tocado de forma natural los perros otro que yo cantaría tiene que estar para esto contra Grineer no le queda otra y ahora le tiras eso al pollo para que la mate bien limpias y juegas pollo 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 no perros perros pollo mete el otro si para que por lo menos intenta curarte con él el siguiente turno para poder cargar el turno que viene el Skullfane dos veces si y por lo menos saca un guardia venga rosa 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 freya ¿tiene alguna forma de hacer 6 puntos de daño este turno? son 4 con Grineer no no tiene no tendría que llegar a 7 fin de la cuenta no no puede eh yo iría con rosa evo rosa rosa evo y freya y y así activas también al Kassin y rosa evo rosa freya todo eso exactamente rosa evo freya otra rosa oh joder ahora tocas tú bueno mira por lo menos se puede comer la manita al final de turno es mejor tener que robar la mano para mí mejor rosa acá porque rosa es un robo lento esto es rosa sin duda está haciendo una está robando pero juega rosa hombre ah yo hice absorber pero no juego es que encima no le hacía falta gastar eso porque podía haber pegado con la rosa suya y igualmente pasado tiene el robot guardado que te viene mejor o qué suerte ha tenido con el tiro del pollo ha rezado no sé a qué dios pero quiero conocerlo qué suerte ha tenido apoyo man astolfo astolfo de hecho está bastante bien acá para que puede matar todo el tema es acá evoluciona siempre porque no se va a curar es que no tiene Juana o sea no puede activar Juana aunque robe lo que robe no activa Juana ya bueno nada roba dos cartas entonces si puede si le puede entrar justamente da igual mete Evo dale se va a meter Skullfane en el turno que viene bajas 5-7 con el lobo o sea está guardando Evo para cuando vale el Skullfane está descontado ahora cuesta 3 y ¿qué haces tú? el signi está sin cargar tienes una bailarina que no puedes jugar bueno sí que puedes jugarla y la baila sí comes te come a Rosa sí 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 te comes a Rosa sí bueno puedes ir a Freya a ver si te toca algo más fácil de comer sí también pues este es primofile ¿cómo ese perro? te come el perro sí sí el perro ese no sigue para nada vamos a ir un poquito chinos ahora ñam 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 come perro vale y con esto te metes al Grimmie al mazo no al Sin vale esto bailarina y a curarte el puntito que te falta y otro Kasim vale a esa Alicia puede ser importante muy importante pero se le está se le está atrofiando y ya ahora es cuando ya empieza a curarse Jotaru de una forma muy estúpida esa Alicia que ya le de entre el fin que se ha metido pues su plan venga ya pero lo que se va a curar ahora mismo Jotaru no creo que pueda recuperarse y no le mata porque no tiene más rebajado al Skulfen juega el de atrás y con el es que te cura entero ¿no? pues juega el de atrás y al romperse o no ¿cuánto no necesita curarse? pero te está contando y sabes que el máximo de vida es 20 más no necesito curarme con eso he llegado a 20 son 16 más 4 bueno ya te pasas de 20 ah no va a jugar Skulfen en este turno no con esta curación con lo que tiene en la mesa no le puede ganar esta no hace falta bueno esa Alicia pega la cara hazme lo que roba ojo ¿eh? ¿pega la cara? seguro hombre 7 si no lleva 7 que se rinda ya no porque mira el Grimmie el Grimmie no está brillando pues bueno a mierda Alicia tú no Alicia Brissia con la 3 cebolla sí ya ya pero que si Alicia no pega bueno puede comer no el K-Sing y si ahí entonces puede matar a Alicia si lleva 6 se va a ir a full vida igual o sea esto está perdidísimo sí o sea el próximo turno tiras curso y se sube 10 con Alicia Grimmie en la tal si lleva 6 son 5 más 5 10 le faltaría un punto de daño la ventana por ti no se le ha acabado pero es que si lleva 6 Alicia no sale con Storm entonces es lo mismo pero podría haber comido el K-Sing y es que fíjate ni siquiera con esto ni siquiera estaba brillando con esto el Grimmie o sea está muy lleva 5 no lleva ni 6 lleva 5 tío entonces no puede acabar nada la ventana se le acabó pues no el que le mata que ya tiene el combo que le eche de hecho tira Juana Skullfane y bueno no porque no tiene con qué darle asalto pero pero bueno da igual pero como que sí como que da igual como si importara ¿no? simplemente no tiras la otra ya está me da igual que hay bicho bueno te la puedes robar puedes tirar una Azurite y robarte bueno no porque no te puedes robar el wing y ya te da igual bueno con lo que se ha curado ya sí se ha curado entero y esos bichos ahora que los mate ahora que funcionan está por meter otro bicho para dejarlo bien no metes un Garuda por lo que puedas robarte yo creo que Garuda yo creo que Garuda para robar sí ahora si lo haces todo le metes el inmune y ya está ya o ves por ejemplo ahora sí que brilla Grimmie Olivia que no le hace daño a esos bichos Olivia no puede matar a los dos de la izquierda necesita el fin necesita el fin ya para ganar para limpiar eso si no no limpia necesita tres egos dos egos más le falta Olivia es lo único que puede hacer a ver Olivia mata al 6-6 no porque tiene guardia claro tiene guardia a la Juana se puede comer una Puppet así que eso le da otra Puppet le da la de golpe a la tal en ese sentido se muere gratis a ver con Grimmie mata con Grimmie mata a la Juana y pone con la Puppet con la Puppet al 6-6 no está mal y se le ha muerto el Discord a la camarita la cámara se muerta y otro Skullfane ahí en la mano esto va a jugar esto la juega por coste 8 las tortuguitas de verdad las tortugas evolucionadas las tortugas hace tiempo que no las veo tortugas evolucionadas del demonio y no ganan las tortugas porque le falta le falta poco pero bueno pollo y payasas no está mal eso es más que las tortugas a ver lo otro te curaba y robas lo ves ahora lo mismo no hay que dar 5 pues aquí no no aquí es jugarte los dos que te ponen Vazcata y los que te ponen la curación cuando se mueren es que no sé cuántas evas lleva para buscar el otro bueno el que tiene Vazcata del hechizo eso seguro que lo va a hacer ah mira un thing hay esperanza este turno está cargado digo yo con lo de los robots si no llega un loser estaría cargado seguro está cargado toma por hacer order lol y aquí lo que te interesa robas para descontar mucho aquí es jugar rosa o casi en Evo que también es lo mismo esto está bien porque así te robas otra carta al próximo turno acá te suicidas y evolucionas el Kasim supongo evolucionas Face evolucionas Face no sirve así que nada evolucionas el Kasim para curarte uno yo lo evolucionaría ¿por qué no evolucionas al Kasim en esta situación? no entiendo supongo que espera un bueno el Evo acá en el Kiri está mejor la verdad ahora ¿le puede matar o no? yo creo que ya no ¿no? sin el Wingy no sin Wingy no no Skulfe no lo puedo jugar no o sea junto con el la coste 8 aparte aclarar el pequeño detalle no tiene con que darle asalto a la Diamond ¿trai en Wingy? ah mira puede jugar Wingy es una Wingy tampoco a ver puede jugar pollo Skullfein y limpiar mesa ya está va por ahí esto también le cura un poco limpia de aquella manera pero lo que hay por lo menos la mano que tiene Esdras bueno esa lista puede cambiar muchos chicos pueden ir a ganar la partida quieren ganar pueden ganar la de ganar la de ganar no se la saben esta Alicia puede cambiar la partida ¿en qué momento tiras Kasim primero? bueno hace lo que quieras a ver con Alicia rompes el guardián si has tirado Kasim primero pero esa Alicia va a pegar la cara ya por eso estás limpiando Joaquiri supongo ¿no? a eso por eso digo para que juega primero Kasim ahora tenía menos probabilidad de robar algo útil va a ganar igual le falta un robo que es el de Kiri y otra y otra Alicia y se le cae la cámara buena y ya está con otra Alicia ya terminó no le hace ni falta bueno es verdad se ha ido al lado oscuro Esdras para poder ganar esta partida pues mira a ver a ver si Jotaro ahora jugando osclerical contra osclerical a ver quién sale primero es un mirror todos sabemos lo que pasa con los mirror se defiende mucho de quién empiece y quién no vale va primero Jotaro debería tener ventaja Jotaro a ver ahí te quitas el hechizo ese Esdras por favor este hechizo no sirve para nada quítatelo cartón va siendo el que no podías tener y se quita el templo de las joyas eso sí que ya no lo ya no me lo hubiera quitado si no tienes Skullfane fuera verdadero player de cristales todas las más no esta tía es buenísima está robando al entrar robando al salir por coste 2 pero bueno doble Garuda también pinta bien yo no hubiera gastado doble Garuda creo creo que hubiera gastado el hechizo para sacarme el templo y jugar el templo si robas el templo si robas la otra pues espera y jugar un Garuda y si y al otro turno si la juegas por 2 robas y si que eres el Garuda es Skullfane Skullfane viste ahora tener el Garuda que ha dado risa y doble templo bueno pues juega uno templo y ver si robas pájaro más que nada ahí está Winky mejor eso que el hechizo bueno te saca el último templo no sé por eso en algún momento tiene nada para quitarlo de un pulgo mira ahí está el templo 25 cartas después sí pero no tiene al Skullfane tampoco lo ha cargado a Estras a estas alturas así que Azurite para buscarte otro pollo no sirve para nada pues que empiece la fiesta del Skullfane no va a durar mucho porque va a hacer esto mira el dodo o payaso no lo sé le gustan más payasas pero no sé tiene la mano demasiado bien a Jotaro ahora mismo ¿qué juega? ¿la payasa y punto? payasa de GoFace ¿no? sí buscando forzar a una Diamond del oponente si no la tiene ganas básicamente sí porque estos bichos si se buffan dos veces es imposible son monstruos buscando forzar o por lo menos retrasando el Skullfane pues siendo un turno bastante sencillo Estras juega la 1-2 le cura roba juegas a la a la Diamond de sobre todo porque él puede contestar el próximo turno con una Diamond si la roba que va a robar dos cartas se va a quemar el pájaro ¿no? sí porque en orden va a robar y después va a salir el pájaro en la mano así que va a robar dos cartas de Wingy tiras el buffo si puedes contestar el turno que viene con tu Wingy está bastante bien limpia ¿dónde mete la Evo? ah, la más grande la más grande ¿cómo mueren las animaciones esa tía? sí, es genial la paleta oh, 5G madre monstruo vale, tiene tiene respuesta ah, Skullfane quemado da igual Azurite Azurite Diamond Wingy ¿qué guardar es una? no, sí se tiene que guardar una ¿se guarda una? sí no para para si toca Juana Juana, ¿no? que la tienes Juana Juana la tiene ahí eso pero si si la puede llevar por eso se la puede la puede hacer también con en vez de Wingy puede hacer con la otra Evo no, va a ir a Wingy no, porque prefiere que que se rebuffen las cosas ¿no? vale, sí aparte tiene dos Wingy y pega hasta el cual sin Evo sí sí tienes que de la Evo es importante es que no yo creo que no o no bueno, claro si te toca otra Diamond es mejor por temas de sí, por no querer gastar la Wingy bueno o nada al final ¿cuánto recuperas? ¿cuatro o no? cuatro, cuatro me olvidé ya que aquí los que estamos mayores somos Llorillo pero si no es por eso así que no uso la carta ni una vez no la usé y baneo siempre Haven o sea no juego contra Haven cuatro, cuatro no me interesa lo que hace literal no tener ninguna Crystal ahora mismo es un dolor tiene dos Roma tres sigo hasta la Evo a ver aquí tiras otra vez el Skullfane tal vez para el Skullfane pasa que no yo creo que no tiene que no tiene que traer por temas de Juana ah pues de hecho acá tenía que ser inteligente y dejarle esto en mesa que no es tanto claro y así no te puede meter la Juana no es tanto dentro de lo horrible que puede ser son seis de daño ocho con Evo bueno sí hay un montón pero es que la mesa de Juana como la limpia si no podés no tenés Diamond como te juega la Juana te vas confías en que va a robar Diamond o que que tiene la mano ahora mismo llenísima de nada encima de eso no tenés Diamond y no tenés como robarla así es que acá le tira el emote porque sabe que viene Juana ya está Juana con Diamond Diamond y Wingy madre eso es el atal 100% ¿no? siempre siempre Diamond, Asura y todo bueno no es que sea el atal 100% el mil por ciento este combo eso te cae ¿no? este combo eso te cae ni siquiera tiene que pegarle para limpiar mesa con la Cristal son 11 son 19 no es ATK que es combo no es ATK del todo combo de mierda hace 19 tiene que matar Skullfing a ver estaría el buffo también ajá como de mierda no hace 20 con el buffo que lleva el otro el hechizo ese de mierda ¿sí? sí con el hechizo sí y el PP ¿de dónde te lo sacas? de un turno un turno más está ahí ahí si no pues al final tenemos un tío con Forestal en la final tíos la pregunta es ¿lo podrá jugar? ojalá yo creo que lo he visto Papper debería quitarle Clerical exactamente y que pierda contra Forestal y lo veamos todo ¿por qué te acaban de dar un like a un tweet de hace del 2020? ah no lo sé eso se lo hacen a Nipper de vez en cuando lo tenés fijado capaz que lo tenés fijado no si tengo fijado el que tengo fijado el de ganar la copa ese es de 2020 ah pues mira ¿por qué tenés fijado eso? fíjalo bueno a ver tenía fijado en lo de lo del premio este que me dieron hasta que gané la copa ay Nipper Dios mío ay ganaron un puto copa le decimos el GP choto este que gana cualquiera eso cuando tenga ¿quién no tiene un player de campeón 20 años tiene cuando tenga un top 8 lo cambio no lo juego nunca y tengo 3 bueno también te digo asimilar no juego un GP eso o cuando en el Gran Blue quede de los primeros en una Guild Wars que es cosa muy difícil porque en esta Guild Wars no he llegado por poco a los mil millones y el que ha quedado primero tenía 36 millones o 34 millones 34 mil millones bueno vamos a ver las la última de las batallas de este día que ha sido un día preocupantemente lleno de errores o al menos de malas gestiones de de los recursos creo yo si ha sido una curiosidad una cosa curiosa pero bueno vamos a ver los mazos que nos traen estos señores a la gran final el primero de todos tenemos aquí el mazo de Negromante que lleva a la doble Cerberus la cual la otra Cerberus cuando vimos que la tenía en la mano y la jugó no sirvió de nada es más podía haberse robado otra carta mucho mejor y se ha ido en Cerberus así que patata y en verdad es que no comprendo esa Cerberus ahí ¿qué utilidad tiene esa Cerberus? la Cerberus de Costeros ¿qué utilidad tiene? sigo pensando porque se usaba en su momento porque no había cartas mejores pero ahora que jugas Fantasma yo no tampoco lo entiendo y tenés cartas mejores porque en la lista que normal me gusta bastante bien todas no sé por qué es que es un doggrade es un doggrade esa carta ahí es que por el perro de daño es que no lo veo por tanto ¿y ese perro de daño para qué sirve? para eso mete algo que saque daño por la curación no va a ser y el daño de dos me parece muy caro todo lo que estás haciendo para poder llegar a eso porque estás haciendo funeral a un bicho y tienes que jugar esto por dos y después jugar los perros porque no vas a tener tantas últimas voluntades hechas como para que entren de forma normal después de aquí tenemos el mazo este vampírico que es un mazo habitual básicamente o sea tiene ahí la carta que potencia un poquito a Bania una copia y el resto es la evolución de lo que hemos ido viendo de este venganza evolucionado poco pero la evolución diría que es la 1 o 2 dorada que vemos al principio en todo que es la única variación en general de lo que estamos viendo este señor el doblame no lo hemos visto en ninguna de las partidas y eso que es una carta muy muy buena a ver si tiene algo de presencia en esta final pero muy bonito el arte también sí sí y tampoco hemos visto a Fenrir es un mazo que es todo o nada así que no es un mazo con el que esperes pasar el turno 6 si pasas del turno 6 algo ha salido estrepidosamente mal así que ahí está el tema por cierto esta es la primera Fenrir que es buena recuerdo que era plata pero no recuerdo si hay otra hubo una Fenrir no 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 era Fenrir no no era Fenrir era Ferry sí esta es la primera Fenrir buena es que no recuerdo si hay otra siquiera la original que es la plata que se llama Fenrir punto no esta creo que es la primera legendaria me suena a mi que sí ha salido en algún hechizo lo típico voy a mirar es más los que jugamos Granblue Fantasy teníamos intención de saber a ver si esto deseaba algo de que iba por fin salir Fenrir jugable llevamos años esperando que salga Fenrir jugable solo está la plata y esta pues mira pues ha triunfado esta Fenrir nada más salir ya quisiera Medusa decir lo mismo pobre Medusa tío alguna Medusa nada pero es un mazo bastante sencillo de pensar cómo se juega esta es la evolución lógica de lo que de lo que jugaba yo básicamente después tenemos este mazo dimensional que se ha visto mucho en juego pero porque lo lleva mucha gente y no lo han baneado nunca pero diría que de los mazos que están top el más flojo porque tardas mucho en activar las cosas tienes una forma muy buena de poder llegar a esos momentos pero tienes que conseguir recursos a un ritmo decente no quedarte sin mano es muy doloroso quedarte sin mano con este mazo y hay ciertas cartas que no quieres en la mano hasta pasados X turnos ir primero es una maldición con este mazo pero también ir segundo te implica de que tu rival va primero y eso es muy beneficioso para todos tus rivales así que tienes esa pequeña dificultad y aquí vemos un mazo que nos ha sorprendido que estuviera aquí pero bueno ese AO así que tampoco sorprende tanto y básicamente es el mazo de hadas que ha tenido algo en presencia en Japón muy pequeña pero ha tenido y aquí le hemos visto una de las cuatro posibilidades que podríamos haberla visto porque se ha baneado tres veces le tenía muchísimo miedo la única vez que hemos visto este mazo jugado ha ganado y ahora está en la final ¿Hemos visto esta versión la de Jotaru o ha sido otra? Sí, es Jotaru al otro le banearon todo fue la única que hemos visto sí entonces si Jotaru gana ahora con Forestal estará imbatido lo dejo caer venga vamos a jugar con el mazo imbatido del torneo de S.A.O Forestal Nigromante eso que es Clonical eso que es pero este es un mazo que pinta curioso al menos y tiene ciertas cosas que en este tipo de enfrentamientos lo de las hadas tiene mucha generación de mesa tiene mucho daño a la cara ya sea porque la Valkyria puede llegar a la cara y entonces te destruye viva o si avanza mucho la partida pues podría llegar a pensar en Silphie pero es que este no lleva Silphie este lleva Alicia para finalizar todo o sea va con muchas evoluciones por el camino y con Alicia es una mecánica de robo porque dudo mucho que llegues a las 7 evoluciones la tenerás silente porque tradea te cuesta 2 y robas 2 cartas y mayormente esto es a conseguir muchas cartas jugadas poder jugar alrededor de Aria la Valkyria y la Nobilis y todo eso junto con la carta que le da salto a las hadas pues puedes hacer un destrozo muy grande si tienes un early decente el mejor early que puedes tener es el hada del agua básicamente es la mejor con mucha diferencia de todas las cartas que hay aquí para tener en turno 1 pero también tenemos 2 cartas que son del mazo de Magachillo están aquí pues porque hacen otras cosas ya está evolucionan gratis y están muy bien evolucionan gratis y se roban ellas mismas que está genial que eso es básicamente para poder cargar a Alicia para que ella pueda robar también y aquí tenemos el mazo que creo que es el más estrella del torneo porque es el que cuando ha sido jugado más presencia ha tenido al menos a mi parecer los otros han tenido ciertas dificultades pero este siempre tenía la posibilidad de poder ganar y reventarte la cara y es el mazo que hemos estado viendo no hay mucho más que explicar es un mazo en el que hacen muchos fragmentos al principio es relativamente fácil hacer esos fragmentos y hay ciertas cartas que quieres tener cuanto antes que una de ellas es el Skullfane sin lugar a dudas el Skullfane el esqueleto ese gigante es el que te facilita todo al early rompes mucho más rápido todos los amuletos robas más lo vas cargando rápidamente al final es una cura que limpia mesa y entonces con Juana puedes hacerle destrozo final porque si te cuesta cero haz lo que quieres siempre puedes romper la mesa con la legendaria del mazo que es la de fragmentos ya digo fragmento con todo también tienes a la payasa que la payasa es algo que hay que temer tanto como fragmento como combatiente porque este es un mazo en el cual puedes pensar en jugarla como combatiente también tenemos a los perros los perros tienen el mismo coste pero también se puede jugar por fragmento y el perro se rompe mucho más rápido y es una curación también así que también tenemos esa posibilidad y en early tenemos varias cosas tenemos el pollo que tarda en romperse y es aleatorio el tiro pero tenemos a Stolfo también para matar ese ese Kasim que queremos matar básicamente Kasim Freya o alguna cosa de esas pero mayormente Kasim y en general es un mazo muy completo también tenemos a Garuda que es un es un amuleto que roba una carta lo veis hay como carta legendaria de coste 6 es un amuleto que roba una carta de coste 1 y que se puede romper el mismo turno en el que lo juegas con Skullfane eso es perfecto o sea una posible activación de Skullfane que está proporcionando un robo pues mejor que mejor pero no hay que olvidarse del amuleto que vemos ahí de coste 1 que tiene la waifu en el medio porque las tres posibilidades que tiene por coste 2 son increíblemente útiles tarda 2 turnos en romperse igual que pasa con los perros pero es la leche te cura un montón robas y curas tiene otra que no se va a usar nunca pero también esta otra opción y tienes eso tienes mucho sustain tienes mucho control de la mesa durante toda la partida y al final tú quieres OTK o simplemente pues en 2 turnos primer turno le revientas segundo turno le revientas otra vez y ya está aquí vemos el mazo de este dimensional que es la cosa rara que nos enseñan a Pandora porque desconocemos como funciona porque nunca se ha visto en juego en un torneo básicamente pero si tienes un punto de evolución y juegas a Pandora en late puedes ganar solo con ella y con otras cartas pero hay que plantearse la mesa bien hay que bajarle el coste hay que hacer muchas cosas entonces es una carta muy complicada de verla funcionar si la haces has triunfado pero si no es una carta que está por ahí que que no te extrañe que en algún momento de de dificultades mayores a lo mejor esta se la come el que fabrica robots porque siguen siendo una carta dimensional yo si me faltan evoluciones si tengo a la Pandora se le doy de comer a Pandora me da igual porque si me faltan evoluciones claramente no estoy tan bien como para pensar que Pandora me va a ganar la partida no hemos visto ninguna partida que Pandora haya sido ninguna es lo que decías ahí de que llega el turno de jugar a Pandora y no tienes evoluciones y muchas veces llega el turno de jugar a Pandora y tienes daño con los Grimmies Malicia exacto que los Grimmies te van a ganar la partida porque además ya le has ya le has triturado a la cara suficiente como para que no necesites a Pandora Pandora no sé yo Pandora tiene una función aparte de la función de jugar la convulsión que es de que le abres camino a Alicia ya está a Alicia sí es de quiero que Alicia pegue a la cara juega a Pandora ya está es la única de tal forma las cartas que lleves extra y dimensional es muy bueno porque muchas veces el problema que tiene es que solo tiene neutrales y no tiene nada que comer por lo menos Pandora sirve de eso es el mayor problema de este mazo porque fijaros tiene Vazcata tiene el Kyle tiene Alicia tiene Grimmie tiene Freya tiene Olivia tiene a la bailarina más de la mitad del mazo son cartas neutrales exactamente problemático para comer pero que las clarenesitas todas si no no sé suerte es que tenemos a la que fabrica las marinetas aunque si no si eso es de lo mejor eso es de lo mejor me parece curioso si habéis solo dos copias tío cuando están pero bueno tampoco es que sea tan es que es es que es mala sino pero es lo mismo que te he dicho es que no llevas más copias porque ni tanto a la nut recortar las nut sería lo más interesante vamos a ver forestal en la final y no vamos a ver clerical ni nigromante lo que sí vamos a ver dos dimensionales que raro que nos vayan ese mazo pero sí le ha quitado clerical yo creo que por razones obvias pero a ver si ahora de repente forestal con su 100% de win ratio hace jaja ojo eh puede estar ahí a ver y vampírico cuidado porque vampírico puede pasar lo mal con el de forestal a ver todo depende de que la nobilis salga bien si te sale nobilis y te sale muy agresivo es muy peligroso si nobilis y una valquiria después y ya ya es perdido y borgas no te protege de nada bueno sí de la hostia de valquiria ya empezamos vale empezamos con forestal sí sí forestal vampírico mira esto puede ser rápido ¿eh? o no debe ser puede ser muy rápido puede ser muy rápido uff la mano de jotaru es brutal jotaru tiene buena mano y va segundo además ay no va primero va primero va primero ah pues mira no la viene tampoco tan mal a ver paper tiene una mano de mierda sí sí al menos va segundo y el kyle va a poder utilizarlo rápido pero pinta mal para paper ahora mismo a ver si con el doble robo ah mira tienes que tener cuidado con no activar la venganza en alguna partida que eso sí que es delicado pues claro no dejas un mazo casi agro y eso va a ser lo más complicado a ver cuándo lo agredo y cuándo no porque tienes que tener en cuenta de que si la puedes matar el siguiente turno la tienes que jugar vale aria tú tienes que matarle aria es un muy buen turno 2 te está poniendo un hada no la vas a utilizar de otra forma ahora mismo y esa metatron frena en seco a jotaru uy va a tener que usar el hada el hada de bo o sea gratis oh nobilis ya pues está muy bien entonces no claro entonces lo que él va a ser vale el siguiente turno te juega no ilí si hace falta y si no pues si no jugará la valquiria aunque sea para generar no está mal jugar la valquiria aunque sea para generar a ver en esta partida te cunde más la nobilis que la valquiria pero al siguiente turno que no tienes evo es mejor noilis y luego haces la valquiria con evo si supongo que si vale oh mira doble valquiria 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 sin duda si o sea si y te queda un bicharraco el siguiente turno me gusta mal me gusta más porque los bichos de la valquiria encima pegan y el daño a la cara tampoco es tan relevante por lo que he dicho que tampoco que es venganza que no puede ir pegándole como animal tiene un turno brutal ahora paper porque con caire le dejarán 3 puede jugar a valts y marom si si bastante bueno a ver si lo juega porque hemos visto antes que lo del valts jugarlo en el turno que toca no lo entiende es capaz de tirar un zarpazo pues la verdad es que igual se está muy bien es muy capaz de tirar un zarpazo lo mal es que noelis limpia todo contra esto y es adiós es que si venga venga zarpazo venga porque patatas no hombre nipper si hace lo otro es que se lo limpia con la noelis le limpia todo con la noelis ya pero tienes venganza por si robas lo que quieres después el turno que viene que tienes un caire está bien hecho está bien hecho el turno que viene con caire podías hacer caire lo juego evoluciono tengo venganza activada y tendría 4 pps para tirar una galo porque estaría con 5 pps empezando ese caire le cuesta 1 este está este está muy bien está en la zona de peligro ahora mismo paper y ahora tiene un turno muy bueno de venganza supongo que tiene que jugar el de los perritos mira mira la galo mira la galo ahora tiene que jugar defensivo ah no va al cara va ok vale bueno si el turno que viene le toca una borgas entonces esto todo se compensa pero tiene que tocar borgas la tal no tiene aquí de ningún valquiria no son 3 la valquiria pegaría de de 6 9 13 no no le revienta llega 13 es que puede llegar es que eso le revienta este estampa ahí 5 9 tiene el hechizo este evoluciona la pueden matar en cuanto aumenta la valquiria en 4 en 4 en 4 pues si que la ha hecho a los atletas la ha reventado la ha contado muy bien bien contada a ver que que galon es un guardián también no hay que olvidarse que galon es un guardián y es que no entiendo lo del zarpazo contra este tipo de mazos no te está favoreciendo a ti está ayudando a ellos se ha muerto si se ha muerto si hubiera sido mucho más sencillo con es que contra este tipo de mazos el zarpazo que está haciendo con la cámara contra este tipo de mazos el zarpazo te lo tienes que guardar para matar no no por otra cosa tienes que guardártelo para matar vale pues arca en turno 1 y por cierto forestal imbatido en este torneo deseado si si forestal imbatido vale y rosa por mérito propio rosa en turno 2 en lugar de un casim wow mira este turno este turno es brutal este turno es la leche oh y doble perro venga ya siempre roba el perro eh siempre roba el perro perro trae perro y está 22 de vida aquí jota que está increíble es que no puedes contra eso lo que nunca he visto es que hagan el combo del perro y después con el segundo se roben el tercero eso sería bastante bastante high la verdad si 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 te queda uno solo en el deck claro claro eso sería la no tiene miedo tirar este grey mira ahí pues esto es doble casi como una como un templo doble casi bailarina y esta pasa la bailarina y no se muere por poco si sea bailarina se muriera sería ya la leche madre mía lo casi eso ojo ojo vale esto evoluciona y con doble casi limpia madre mía es que le está respondiendo a todo está increíble esta partida está en las imparables y el arca que está destruyendo al mismo tiempo le está poniendo vida máxima curándole todo robando cartas o encima para que casi sea más fuerte madre mía que haces contra esto porque la olivia limpias esta mesa chocándola jugar la otra no la de la marana sí alicia alicia así le entra el de absorber y puede absorber algo aunque no tiene tiene de perro ahí está chocas eso y ahora hace espinaria no no lo hace está muy bien este turno también está igualmente bien también se pone un posible robo y está para no quemar mira qué pena no tener el perro ahí pero bueno se lo va a dar de comer inmediatamente vale pues esto será eso alicia bailarina que pena no tener un casi porque ahora mismo casi sería lo mejor que le he podido tocar vale alicia le ha tocado otras dos alicias venga ya hostia pues no es ninguna tontería ha triunfado triunfadita ha triunfado con la madre mía con jota y un casi venga ya mejor todavía porque esto le pone también a rosa y se cura solo le falta tener al sing mira tiene pandorita pandorita y recupera ojo puede que veamos pandorita ganar el torneo ojo estaría bastante curioso que el mismo que va con forestal y batido ganara el torneo con pandora muy curioso a ver miguel se estampa ahí a ver tiene espinaria por dos y el perro también cargada aquí va a hacer espinaria perro yo diría espinaria perro por el mero hecho de que puedas robarte el que absorbe cosas bueno es verdad ya lo tiene ahí que demonios bueno y le queda la olivia bastante gorda bastante buena debería poder matarla fácilmente ahí tiene olivia tiene un robot ahí cargado tiene para absorber otro más con esa espinaria tiene vazkata ya cargada también va a hacer ahora mismo doble doble robot ese turno ahí está fin ahí está fin sí ahí está casi se come la pandora no te acaban la pandora tienes que ganar con ella vale y ahora el siguiente turno debería ser alicia el siguiente turno el siguiente turno es zinc el hechizo de vazkata para robarse es alicia hechizo de vazkata en alicia ah hostia es verdad claro y luego fin claro alicia hechizo de vazkata en alicia fin sí 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 y a ver que te roba alicia porque te va a robar también dos cartas bueno aquí se viene un fin ya es que te vas a robar medio mazo el turno que viene son cinco cartas que te robas se viene el primer fin sí pero porque no quiere lidiar con lo que tiene delante va a tirar va a tirar el hechizo vazkata porque no no deberías a ver descuentas tres cartas más quizás le interesa también puede comerse ahora otras cosas se puede comer las cartas y ya está fíjate que tiene doble green y reducido eso es muy bueno bueno pues lo que viene ahora aquí viene la respuesta ¿sabes? esto es alicia sin vazkata no alicia vazkata sin bueno también puedes hacerlo así tienes doble sin es que tienes que matar es que alicia no va a pegar este turno en la cara doble sin alicia te lo guardas para el siguiente turno ¿no? porque es que este turno no va a pegar no este turno no y cuando vamos a enfrentarnos nos volvemos a enfrentar a una ¿tienes miedo a 19? oh 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 mira lo que le ha venido ahí el hechizo sí 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 pues tiene que aguantar si aguanta Jotaru yo creo que tiene buena mano tiene 22 de vida ojo eh 22 de vida y no está a tope y no está a tope 22 de vida no puede matarle nunca no 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 y más aún cuando no tienes a Zing ahora tendría que ser Olivia Evo eh Olivia, Evo, Grimmir y y Kasim también están graves problemas sí, están en muy graves problemas ¿qué demonios haces ahora? a ver es que es difícil, eh porque no tiene Zing entonces tiene que jugar tiene que jugar aquí con ah, limpiar va a limpiar pero claro ya está no, sí limpiar va a limpiar seguro pero no le matas y meter doble Grimmir para dejarla a 12 tampoco es una maravilla porque se te va a curar el cómodo de la mente no, aquí vas a tirar de vas tú a no morir claro, juegas a no morir juegas el muro el muro más grande que puedas y ya está juegas a no morir y yo jugaría al Kasim al Kasim, sí Kasim o Rosa? bueno, también puedes poner otra vez el muro a este, pero yo por Rosa o Kasim uno de los dos sí ya el robo es el moneda ya va sobre la devolución Freya ay, qué pena que no tengas puntos de evolución eh, Jotaru tiene Pandora a ver si le toca con Galicia el uno Olivia podría jugar Pandora no, no, no podría no podría vale es buscando la Olivia para para poder hacer la Pandora y todo en el mismo turno puede ser no, no puede las dos cosas pues no puede recuperar PP eso al mismo tiempo que bueno pero si la Olivia vale uno te da igual que no recupera papás ya, pero la Olivia te la estés robando por eso yo si se robas Olivia podría hacer todo a la vez pero vamos con así Pandora vale dos y tiene dos alicias que eso ya son días de daño oh, triple Grimmir qué pena que está 23 de vida es verdad tío momento Q a ver voy a hacer Freya podría ser Freya no, con Freya ahora no se roba nada esa Freya no sirve para nada con un Grimmir ganaría porque son no, está 20 el rabo que se había metido en el mazo aquí meto un Grimmir encima sale sin el Evo ah, pero lo pierde obvio no es intrínseco del bicho es una habilidad que consigue es un 1-1 no hace nada ahí te vuelves a comer al robot métete al final para dentro de nuevo para dentro de nuevo métete al final o sea que va a meter un Grimmir además un Grimmir de uno ah, sí o pues en fin no sé este tú no le matas ya ¿no? y no tiene Evo así que no bueno, a ver tiene tiene Grimmir no, sí sí, lo mata Grimmir es lo que hablamos de hoy es lo que hablamos hoy Cubo te quita un espacio pero vos necesitas jugar cuatro cosas que es lo que le vas a hacer Olivia, Olivia y casi se quema todo el mazo en el proceso y Pandora otra vez cagándose de risa en la mano sí fíjate que ni siquiera por dos que nunca tiene Nevo es que no tiene sentido pues para meter Pandora para meter Pandora meter la tercera copia y se le cae la cámara grande yo soy el único idiota que cuando termina la partida pregunto si me puedo ir la gente tira un otro lado al suprimir tiran pero que hay algunos que mientras se está desarrollando el último turno ya están saliéndose yo siempre pregunto loco soy idiota y no cuesta nada hacerlo pues ha ganado a Forestal imbatido hemos visto al mazo este de dimensional teniendo problemas en el mirror pues nada que podemos decir este torneo ha sido un torneo bastante atropellado la verdad no me parece el torneo más recomendable para aprender mecánicas avanzadas en algunos casos la verdad diría que en Clerical sí hemos visto partidas sin problemas o sea sin fallos pero sobre todo los que juegan vampírico venganza jugaban la agresividad de una forma extraña a ver a lo mejor es porque yo he jugado mucho últimamente vampírico y lo veo de otra forma pero me parece que van muy a lo yolo sin pensar lo que tienen delante y les caía una buena hostia de respuesta entonces no sé hemos visto bastante variedad de mazos Nigromante ha hecho lo que tiene que hacer había algunos que iban con la Cerberus pequeña y no cumplió tampoco espero yo que hubiera cumplido nunca no sé por qué no ha llevado yo tampoco y sí que ha habido carencias grandes de clases no hemos visto ningún dracónico no hemos visto ningún imperial el dracónico de armaduras tendría hueco en el meta actual pero no lo hemos visto también hemos visto gente que llevaba forestal y gente que llevaba mazos raros y estaba aquí el top 8 no quiero saber cómo iba la gente en el día 1 la verdad tendría que ser eso espectacular de ver pero nada hemos tenido un torneo al menos interesante y con cosas inesperadas lo que nosotros hubiéramos hecho y lo que se hizo son dos caminos totalmente opuestos en algunas situaciones y creo que nuestras jugadas no han sido inferiores a las que han hecho ellos no es que haya habido una jugada de ostras mastermind muchos confiaban en lo que les iba a tocar después el poder de las cartas y oh me he robado el top deck esa es la sensación que me ha dado en torneo ¿vosotros qué sensación que nos ha dado en torneo? ha sido un poco raro pero me ha parecido muy divertido divertido seguro yo me quedo con eso me quedo con la parte divertida entretenimiento que muchas veces son aburridas la tornada muchas veces son aburridas a ti no quizás no han tenido el mejor nivel pero no me ha aburrido nada y eso que hemos tenido mazos de control de por el camino pero no se ha visto el control se ha visto la agresividad de ellos sí, sí, sí bueno me ha sido una experiencia más una experiencia solo se puede escribir como ha sido una experiencia nada copiar al mazo de forestal sabéis que tiene un 100% de win ratio lo habéis visto aquí exactamente yo lo dije lo dije lo dije en el sub o pasado no, no, sí tú dijiste cuidado con forestal que tal y que cual y aquí imbatido imbatido y tres veces baneado ha sido tres bans temido temido por estar más temido y abriendo las partidas con él ni más ni menos o sea cuidado pero nada yo por mí ya os dejo por aquí en el torneo este espero que mañana puedas subirlo porque entre recortarlo y que con el calor el ordenador tampoco es que vaya muy rápido eso que tengo un monstruo el ordenador pero es que hace mucho calor espero que os haya gustado el directo y procurad no lanzar las tarpas en vampírico así porque sí porque os van a caer una respuesta de los rivales y nada nos vemos en el próximo nos tenéis en nuestras redes sociales en twitter telegram en telegram no que digo nos falta grupo de telegram en myspace en el 20 en photolog pero si 20 no lo llegaste a vivir tú en meses pero no lo hace el tío y nada que no puedes seguir en nuestros youtube en nuestros discords en nuestros twitter y en nuestros tweets que de vez en cuando yo puedo hacer directos y Yoritomo pues de vez en cuando no puede hacer directos o sea eres todo lo contrario para una mensajera para una mensajera por favor por si en correspondencia señales de humo ha faltado me señales de humo bueno señores nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra